Capítulo 726. Cuanto más fuerte es la luz, más oscura es la sombra. 3. Después de que Sisyahe hizo esa solicitud, Mu Yuchen la manejó muy rápidamente. Fue muy eficiente. Por la noche, mientras los rayos dorados del cálido sol se desvanecían gradualmente, Sisyahe se encontraba fuera de la sala de Sisyahe. «Nuestra amada está adentro. Por favor, entre», ordenó la voz fría e indiferente del guardaespaldas de traje negro. Sisyahe solo se mordió un poco el labio antes de levantar una mano para abrir la puerta en silencio. En este momento, dentro de la sala, Sisyahe estaba acostada en su leche de enfermojeando casualmente alguna información de Fugua State cuando escuchó el sonido de pasos desde la puerta. Ella levantó la vista y miró con calma a Sisyahe, que estaba vacilante en la puerta. Sisyahe se congeló, sus hermosos ojos se llenaron de un toque de inquietud y vigilancia. Miró sin vacilar a Sisyahe, quien también la miró con indiferencia. Con esa expresión fría y esa mirada inmóvil, era difícil adivinar en qué estaba pensando. Sisyahe sintió que estaba teniendo un año de mala suerte. Muchas cosas malas la habían atrapado. Y. U. E. Lings estaba lisiada. Angie Fengs llevó a su hijo lejos mientras Muyuchen la reprimía constantemente, y ahora de repente se vio implicada en este incidente. Desde que sucedió ese incidente, casi se derrumba. Incluso oró fervientemente a Dios, esperando que Sisyahe y su hijo por nacer estuvieran bien. De lo contrario, conocía muy bien las consecuencias que tendría que soportar. Muyuchen era una persona sin corazón, una que no se atrevía a provocar. Ella tampoco quería arruinarse. Pensé para sí misma que sólo podía esperar que Sisyahe estuviera bien. Cuando recuperara el conocimiento, la buscaría y debería saber lo que sucedió. Entonces, podría probar la inocencia de Sisyahe. Las dos hermanas se miraron durante un buen rato. La mirada tranquila de Sisyahe miró hacia el sofá y se sentó en silencio. Cuando miró a Sisyahe en el lecho de enfermo, Sisyahe ya había bajado la cabeza para seguir ojeando el documento que tenía en la mano. Después de dar a luz, Sisyahe estaba mucho más frágil que antes, pero ahora se veía mucho más elegante y madura. Había una pizca de ternura entre sus frías cejas y su cáritas reflejaba un saludable rubor. Podías ver que Muyuchen la cuidó muy bien. Mientras tanto, Sisyahe pensó en sí misma. En ese entonces, ella también había dado a luz a un hijo, pero como la trató Andy Fing, la familia no pareció prestarle más atención, por lo que tuvo que soportar el dolor en su corazón. Inicialmente, ella había sido una princesa en el centro de la atención de todos, una joya que todos tenían en sus manos. Ahí, en tan solo un año, las cosas cambiaron. Ella, Sisyahe, había caído del cielo y directamente al infierno. Al mismo tiempo, Sisyahe había caminado paso a paso hasta donde estaba hoy. Estos dos días, había confirmado claramente la identidad de Sisyahe. Cuando vio al antiguo director ejecutivo de Fubuah Real Estate, Sen Yue, visitarla personalmente, creyó que Sen Yue era de hecho el abuelo de Sisyahe. Sen Bena también era heredera de una familia célebre. No es de extrañar que en ese entonces, cuando Andy Fing le dijo esas cosas, hubiera tenido esa expresión. Parecía que lo sabía todo. Sisyahe iba a heredar Fubuah Real Estate, mientras que su esposo era uno de los mejores en el mundo de los negocios. Con eso, necesitaba pelear con la miserable compañía de Yoyin y Scalch al media de Sisyahe. Cuando pensó en cómo habían usado trucos para evitar y planear contra Sisyahe en ese entonces, esas escenas hicieron que Sisyahe se concibiera a sí misma como tonta y ridícula. No es de extrañar que Andy Fing incluso se hubiera burlado de sí mismo diciendo que era un payaso. Solía ser actriz, pero nunca hubiera pensado que en la vida real tendría una vida tan dramática. Todo era tan ridículo que no pudo evitar burlarse de sí misma. Perdí, Sisyahe, tú ganas. No podría haber adivinado que todo este tiempo, solo he estado haciendo un espectáculo absurdo y ridículo. Sisyahe se rió un poco aturdido. Ella parecía estar realmente en los vertederos. Su expresión pálida y cetrina la hacía parecer como si hubiera envejecido a más de diez años. Al escuchar sus amargas palabras, Sisyahe lentamente miró hacia arriba y la miró fijamente, pero realmente no te presioné. Alguien me empujó por detrás, aunque te odio, y espero que tú y tu hijo se pierdan. Solo pensé que, nunca pensé en hacer algo para hacerte daño. El presidente Mu tiene información sobre mí en la mano. Puede destruirme en cualquier momento. No sería tan tonto como para hacerte algo descaradamente, explicó Sisyahe con ansiedad. Debes haber visto salir el coche detrás de mí entonces, ¿no? Sisyahe, le ruego que le cuente todo lo que sabe al presidente Mu y devuelva mi inocencia. Yo también fui incriminado. Por favor, dile que me deje ir. Te juro que no te molestaré más. Ambos seguiremos nuestro propio camino. Punto. ¿Ir por nuestros propios caminos? ¿Se podría lograr eso realmente? La mirada indiferente de Sisyahe cayó sobre la carita pálida de Sisyahe, al ver que estaba increíblemente tensa por todas partes y prácticamente la miraba con ambos puños cerrados. Sonrió con calma. Si no fueras tú, ¿quién podría ser? Dime, si te dejo ir, ¿podríamos los dos seguir nuestro propio camino? Yo tampoco sé quién fue, pero alguien realmente me empujó por detrás. Sisyahe, no puedes acusarme erróneamente. No te presioné, pero me pegaste. Si Sisyahe no hubieran llegado a tiempo, sabes muy bien lo que habría pasado. Sisyahe comenzó a parecer irritable e inquieto. Cuando escuchó a Sisyahe, inmediatamente se puso de pie y juró por Dios. Te dije que alguien más me empujó por detrás. ¿Por qué no me creen? Me atrevo a jurar por mi vida que si yo, Sisyahe realmente te empujé, me atropellaron auto cuando salga de mi casa y muera en las calles. ¿Eres feliz ahora? ¿Me crees ahora? La mirada de Sisyahe permaneció tranquila mientras observaba en silencio cada cambio en la expresión de Sisyahe. Vagamente podía sentir que Sisyahe no parecía estar mintiendo. Si realmente fuera como dijo Sisyahe, ¿quién fue la persona que la empujó entonces? ¿Fue un accidente? ¿O era alguien que odiaba a Sisyahe, o alguien en contra de Sisyahe, o alguien que apuntaba a Mu Yuchen, o alguien más? Sisyahe no tenía ni idea. Reflexionó por un momento antes de decir finalmente con calma. Cuando me caí, vi la sombra de un coche negro, pero eso no es suficiente para demostrar que no hiciste nada. Capítulo 727. Cuanto más fuerte es la luz, más oscura es la sombra. 4. Sin embargo, al escuchar a Sisyahe decir eso, Sisyahe se sintió aliviado, cerró los ojos y suspiró. Esto finalmente ayudaría un poco a su lado. La sombra de un coche negro. Sí, era un auto negro. Así es, el auto era de color negro, pero no lo noté entonces. Pensé que era un coche aparcado junto a la carretera. No pensé que hubiera gente en el auto. Recuerdo que cuando me acerqué, el coche no estaba aparcado allí. Solo vino después de eso. Sisyahe entrecerró los ojos y trató de recordar. Sisyahe se puso alerta cuando pensó en ello. Así que preguntó, ¿por qué estabas allí? Sisyahe se puso rígido y su expresión estaba un poco gris mientras su mirada se oscurecía. Lo pensé y decidió que no era necesario mantenerlo en secreto. Ella suspiró. Fui a buscar a papá. No pude encontrarlo en su apartamento, así que fui a West Park. Inesperadamente, me topé con él, así que, ¿fuiste a buscar a papá, por tu madre? Preguntó Sisyahe. Sisyahe negó con la cabeza. No, sé que lo de mi madre ya está escrito en piedra. Ella es solo una persona lisiada ahora. Mi padre le dio varios años de gastos monetarios en el centro de rehabilitación, así que no tengo nada más que decir al respecto. Fui a buscar a mi padre porque quería que te persuadiera, que me ayudara a suplicarle allí. Fendi le dijera que me devolviera el niño. He estado sufriendo estos últimos días. Me siento desesperado. No puedo perder a mi hijo. No me queda nada. Nada. No puedo perder a mi hijo también. Cuando Sisyahe dijo esto, no pudo evitar cubrirse la cara con ambas manos mientras lloraba suavemente. Sisyahe miró en silencio con una expresión extrañamente indiferente. Ella no sintió lástima. Si hubiera podido pensar bien las cosas desde el principio, no habría terminado donde estaba hoy. Te dije que estoy indefenso en este asunto. Angie Feng tiene sus propios pensamientos y no tengo forma de cambiarlo. ¿Cómo quiera su hijo? Debería haber ido inmediatamente tras él cuando se fue. Deberías haber dejado este lugar y regresar a donde los dos se habían amado una vez. San Francisco. Aunque no podemos volver atrás en el tiempo, todo podría haber comenzado de nuevo. Angie Feng te ha dado muchas oportunidades. Simplemente no los apreciaste tú mismo. El tono de Sisyahe fue extremadamente frío cuando bajo la mirada y pasó otra página del documento. Sobre el asunto entre tú y Angie Feng, no quiero ser parte de eso. Te lo dije, en el momento en que Angie Feng te eligió, el destino entre él y yo se apagó. Ahora, solo quiero estar al lado de Mu Yuchen. Admito que me gustaba Angie Feng antes de esto, pero eso también era solo una cuestión del pasado. En este momento, la persona que amo siempre será solo Mu Yuchen. Espero que las personas que me importan puedan vivir en paz. Mi línea de base siempre ha sido ésta. Si Shinji. Cuando Sisyahe dijo esto, mira a Si Shinji nuevamente. La luz en sus ojos centelleantes era brillante y clara. Su expresión estaba llena de determinación. No es prudente desahogarme con toda tu ira y resentimiento. El odio y los celos pueden matar la conciencia de alguien. Ahora también eres madre, así que deberías considerarlo como ganar karma para tu hijo. Deja todo y empieza de nuevo. Sea un buen ejemplo para su hijo y permítale tener una madre de la que pueda estar orgulloso. De lo contrario, ¿para qué crees que vive una mujer? ¿Qué más puedes perder ahora mismo? Incluso te has sacrificado. Mientras Si Shinji lloraba, sus manos que cubrían su rostro se llenaron de lágrimas. Se veía pálida y cetrina en su lamentable estado. Mientras pensaba en lo bien considerada que había estado hace más de un año en comparación con lo que estaba ahora, la cruda comparación le hizo sentir patética. Le diré a Mu Yuchen y se lo explicaré. Espero que pueda cooperar y encontrar a la persona que lo hizo. Esa persona bien podría ser nuestro enemigo común en este momento. ¿Deberías ir a casa? Si Si Ali le pidió con calma que se fuera. Si Shinji inhaló y se puso de pie. Levantó una manga para secarse las lágrimas. Sus ojos húmedos estaban empañados mientras miraba Si Si Ali en el lecho de enfermo, quien ni siquiera la miró. Aunque quería decir algo, se detuvo. Al final, no dijo nada antes de marcharse silenciosamente. Cuando Mu Yuchen llegó por la noche, Si Si Ali sostenía a su hijo, Mu Zicheng, a quien acababan de convencer para que se durmiera. Suavemente le contó a Mu Yuchen sobre su conversación con Si Si Ali, lamentándose un poco impotente. Creo que Si Si Ali ha cambiado bastante en términos de su mentalidad recientemente. Quizá sea la iluminación después de unos meses de declive. Al menos, ahora es una madre que se preocupa por su hijo. Mu Yuchen no respondió. Una frialdad apática brilla en sus ojos. ¿Y qué? No importa cuán iluminado se haya vuelto Si Si Ali, siempre y cuando sostenga esos pedazos de tierra sobre ella, no le preocuparía que ella le hiciera alguna broma. Además, para alguien tan despiadado como él, aparte de Si Si Ali a quien reconocía como una buena mujer, todas las demás mujeres eran iguales para él. Nunca dudarían enfrentarse a ellos. Momentos después de eso, él le preguntó en voz baja, ¿confías en que todavía podría pasar una nueva página? Si Si Ali negó con la cabeza. No sé nada de eso. Para mí, no significa mucho, pero para mi padre, podría significar algo diferente. Ahora ella también era madre, por lo que el vínculo de sangre era muy difícil de explicar. Mu Yuchen asintió. Entendió cómo se sentía ella. Al igual que él y Ling Tian, incluso si sabía que lo había traicionado, además de lamentarse por ello, se sintió más decepcionado. Aun así, no podía empezar a odiarlo. Se inclinó un poco y extendió sus largos dedos para tocar suavemente las suaves mejillas de su hijo en los brazos de Si Si Ali. Dijo con voz profunda, deberías preocuparte menos por esto. Recuperarme bien y criar bien a nuestro hijo. ¿Cómo se durmió tan rápido? Solo tenía los ojos abiertos y me estaba mirando. Los bebés son así. Duermen cuando están llenos. En un rato más, puedes divertirlo. Estoy seguro de que se reirá. Si Si Ali dejó de hablar y miró a su hijo durmiendo cómodamente en sus brazos. Sus labios tranquilos se curvaron con ternura. No pudo evitar plantar un suave beso en la frente de su hijo. Los ojos de Mu Yuchen revelaron un brillo extraño. La miró antes de pellizcar suavemente el pequeño abrazo de su hijo. Era tan diminuto. El maestro Mu lo pellizcó, y luego sus hermosas cejas se fruncieron en un nudo. No pudo evitar suspirar. Es tan pequeño. ¿Cuándo podrá crecer? Estará creciendo día a día. Los niños crecen muy rápido y se ven diferentes todos los días. ¿Por qué estás tan ansioso? Si Si Ali le lanzó una mirada. Ya encontré dos matronas de maternidad con mucha experiencia. Son bastante buenos. Puede verlos usted mismo cuando le den el alta en dos días. Si no está satisfecho con ellos, podemos cambiarlos de nuevo. Capítulo 728. Cuanto más fuerte es la luz, más oscura es la sombra. 5. Si Si Ali asintió. Por cierto, mañana es el séptimo y la tienda de flores de Hissitong está abriendo. Recuerde enviar a alguien a saludarla. Ella ha sido de gran ayuda durante este periodo de tiempo. Conseguiré que alguien haga eso. Me dirigiré a la ciudad de mañana por la tarde y solo estaré de regreso al amanecer. Le pediré a mamá que venga y se quede contigo. ¿De acuerdo? Le preocupaba que sus brazos pudieran cansarse de sostener a su hijo, por lo que suavemente apoyó el peso de su hijo y lo tomó mientras la miraba. Si Si Ali acercó su cuerpo a él. ¿Ciudad B? ¿Por qué? ¿Sólo tuvo un día de descanso durante las vacaciones de año nuevo y ya necesita ir a trabajar? Mi amigo va a realizar una subasta allí, así que solo voy a echar un vistazo. También tengo algo que discutir. Regresaré al amanecer en un vuelo privado. Hubo un golpe en la puerta cuando Muyuchen terminó. Miraron hacia la puerta y vieron a Semben entrar lentamente con un termo en la mano. También había un joven apuesto con un traje negro a su lado. Fue Mucirui. Mucirui había estado visitando a Sembena recientemente. Habiéndose adaptado ya su vida con Sen Yue y Sembena, la vida en la residencia Sem fue genial para él. Sen Yue también jugaba al ajedrez con él con frecuencia. Madre, Si Aorui, ¿por qué todavía han venido a pesar de que ya es muy tarde? Si Si Ali se sentó mientras miraba a sus invitados. Te dicen a cena. Tu abuelo eligió varios jardines de infancia para Si Aorui. Me dijo que viniera a discutir contigo y ver a quién enviarlo. Aquí, déjame abrazarte. Sembena dejó el termo y tomó al bebé de Muyuchen. Cuando Muyuchen estaba a punto de responder, sintió que alguien tiraba del dobladillo de su camisa. Miró hacia abajo y notó que era Mucirui. Padre, no quiero ir al jardín de infancia. ¿Por qué no? Preguntó Muyuchen. ¿Por qué no conozco a los otros niños? No les gusta jugar conmigo. Esperaré hasta que el hermanito crezca. iremos juntos a la escuela. Mucirui se acercó a Sembena y miró intensamente al pequeño bebé en sus manos. Tocó con cuidado la mejilla del bebé mientras sus ojos se llenaban de incertidumbre. Abuela, ¿por qué hermano siempre está durmiendo? Es tan pequeño. ¿Por qué no comes suficiente arroz? Crecerá una vez que coma lo suficiente. Si Aorui, también podrás crecer más rápido si comes más. Oh, entonces come de menos. Comeré más cuando el hermano sea tan grande como yo. Lo esperaré. Mucirui miró al bebé con su par de ojos enormes e inocentes mientras Sembena sonreía y le acariciaba la cabeza. Si Aorui, tienes que comer más. Podrás proteger a tu hermano una vez que crezcas. Punto. Muyuchen y Sisi Aye intercambiaron miradas y sonreyeron. El día siete, abrió la tienda de flores de Jizitong, Esmael. La tienda ya estaba llena de gente temprano en la mañana. Se colocaron cestas de flores cuidadosamente dispuestas en dos filas, y cualquiera que pasara podría oler la fuerte fragancia de las flores. Mucha gente visitó la tienda para felicitarlos por su apertura. En el camino al aeropuerto desde el hospital T, Lisi le recordó a Muyuchen mientras estaban en el auto. Maestro, pasaremos por la tienda de la señora G más tarde. La señora le pidió que la visitara y le enviara algunos regalos. Muyuchen descansaba con los ojos cerrados en el asiento del pasajero. Él asintió. Vamos a echar un vistazo entonces. Sí señor. Las cosas estaban ocupadas dentro de la tienda. Mucha gente pasó y la tienda estaba llena en ese momento. Jizitong estaba atendiendo a todos los invitados y clientes. No era una tienda grande, pero aún así contrataron a dos empleados. Bienvenidos. Entra y echa un vistazo. También tenemos algunas bebidas y bocadillos. Felicidades. Gracias. Gracias. Jizitong usó un abrigo largo rojo festivo y con su cabello largo recogido en un moño. Parecía limpia e inteligente mientras saludaba a los invitados en la entrada con una gran sonrisa en su rostro. Sin embargo, Jizitong no tenía idea de que al otro lado de la calle dentro de un auto negro. Abuelo, esa es la niña. Su nombre es Jizitong. Su padre es dueño de una escuela de artes marciales y su madre está jubilada. Ella estuvo en el ejército antes. Xiao Chen y Achen fueron sus instructores en uno de los campos de entrenamiento antes. Xiao Chen y ella se conocen desde hace bastante tiempo. Trabajó como guardaespaldas para la esposa de Achen hace un tiempo. Escuche que es bastante bueno y Amo tuvo comentarios positivos sobre ella. Su origen familiares limpia y su familia es bien recibida por sus vecinos. La última chica nos despotricó porque Xiao Chen trajo a esta chica. Su Yu informó todo lo que sabía al anciano su sentado en el asiento del pasajero. El élder su estaba acostumbrado a dar órdenes y tenía una personalidad exigente. Con una sólida postura sentada y una mirada aguda, su rostro estaba tenso. Aunque su cabello se había vuelto completamente blanco, su uniforme militar de estilo antiguo todavía se veía poderoso como siempre. No parecía mostrar muchas emociones en su rostro. Su mirada aguda ahora miraba a través del espacio de la ventana mientras miraba a Hizi Tan y que estaba saludando a sus invitados. ¿Eso es todo lo que tienes después de tanto tiempo? ¿Es así deficiente que puede ser? El élder su no estaba satisfecho con la simple información de su Yu, y su voz estaba llena de una manera imponente. Su Yu se encogió de hombros. Abuelo, pregúntale a Xiao Chen si quiere saber más. Dijo que está interesado en ella, pero estuvieron discutiendo recientemente. Xiao Chen quiere casarse con ella, pero ella no quiere. Disparates. ¿Qué parte de mi nieto no es digna de esta chica? No lo creo. Iré a verla personalmente más tarde. Xiao Yu, entra primero. El élder su no podía soportar que la gente hablara mal de sus nietos. Capítulo 729. Descubriendo, su Yu asintió rápidamente. Sí, Xiao Chen es un joven talentoso. Esta chica necesita tener mejores sentidos. Iré ahora entonces. Quédate en el coche y no seas imprudente. Iré a averiguar qué pasó. Hoy es su gran día, así que no le des una mala impresión. El élder su gruñó con frialdad. Ve y prueba las aguas. Porque Xiao Chen no la trajo a casa. ¿De qué están discutiendo? Está insatisfecha con la familia Sun. Además, investigue a su familia de inmediato. Si no hay problemas, dígale a Xiao Chen que la lleve a casa lo antes posible. Su forma de hacer las cosas fue rápida y decidida como siempre. Bien bien, lo entiendo. Abuelo, ¿puedo bajar del coche ahora? Tienes quince minutos para completar la misión. Vamos. Su voz seguía siendo fuerte y poderosa. Sí señor. Su Yu agitó las manos y luego salió del auto. Punto. He Zitong y se sorprendió al ver a Su Yu en la entrada de su tienda. Al principio, sintió que esta mujer le era familiar, y luego su mente repitió la vergonzosa escena de Su Chen el otro día. Esta mujer también había estado allí. Su nombre era, Su Yu, la hermana de Su Chen. La información sobre esta mujer antes que ella apareció en la mente de He Zitong. Su Yu agitó las manos y su guardaespaldas le entregó una canasta de flores como regalo mientras saludaba. Hola, señora He. Felicidades. Espero que no le importe mi asistencia inesperada. ¿Aún me recuerdas? He Zitong y se inclinó levemente y dijo agradecida. Usted es la hermana del instructor Su, la señora Su Yu. Gracias por venir. Es un honor para mí que hayas venido. De nada. ¿Dónde está Su Chen? No lo veo por ningún lado. Su Yu sonrió mientras miraba dentro y no vio a Su Chen en absoluto. De ahí su pregunta. ¿La tienda de su novia está abriendo y él no está aquí? No me extraña que esté enojada con él. Se lo merece totalmente. Su Yu regañó a Su Chen en su mente. Sin embargo, las palabras de Su Yu confundieron a He Zitong. ¿Su Chen? ¿Qué hay de él? Muy bien, no hablemos de él por ahora. Estoy aquí hoy para felicitarte. Tu tienda se ve realmente hermosa. Gracias. He Zitong todavía estaba desconcertado. Sintió que la forma en que Su Yu la miró era algo extraña, por lo que le devolvió una mirada alarmada. Su Yu era una persona observadora. Ella entendió la esencia de cómo se sentía He Zitong en el momento en que vio su expresión. No tiene que estar nerviosa, señora He. Si a Ochen nos contó lo que sucedió. No se preocupe. Nuestra familia es bastante de mente abierta, así que no nos importa cómo lo hagan. Pero de todos modos, es culpa de Si a Ochen que solo nos haya hablado de ustedes recientemente. Mi hermano siempre ha sido una persona insensible, pero sigue siendo un buen tipo y no tiene la mala actitud de un joven de familia rica. ¿Qué? He Zitong estaba frunciendo el ceño, pero Su Yu continuó. Escuché que tu familia es dueña de un centro de artes marciales que opera tu padre. ¿Está cerca? Tú. La voz de He Zitong se estaba quedando tranquila. Espero que no te moleste. De hecho, yo también soy muy aficionado a las artes marciales. Creo que sería interesante echarle un vistazo. He Zitong luego respondió. Está cerca. Entonces, ¿qué pasa con tu madre? Es extraño no ver a tus padres aquí el día de la apertura de tu nueva tienda. Mi madre está arreglando algunas flores en la parte detrás mientras mi padre está ocupado en su centro y estará aquí más tarde. Afuera hace frío. Señora Su, por favor entra. He Zitong hizo un gesto de bienvenida a Su Yu, quien asintió y luego la siguió a la tienda. Al mismo tiempo, dentro de un auto negro al otro lado de la calle. Maestro, ese parece el auto del anciano Su, y no es esa la señora Su Yu. El Mus y el Su eran bastante cercanos, por lo que Lise estaba familiarizado con la familia Su. Era común que Lise enviara a Su Chen de regreso a su automóvil las veces que se emborrachaba, y era un habitual del garaje de la familia Su, por lo que era natural que supiera el número de matrícula del automóvil del anciano Su. Mu Yu Chen se dio la vuelta y miró al otro lado de la calle para ver el auto negro. Luego desvió la mirada hacia la entrada de la tienda. Su Yu estaba charlando con He Zitong mientras entraban. Eso es extraño. Desde cuando la señora Su Yu se volvió tan cercana a la SRG, el anciano también parece estar en el auto. Lise murmuró dubitativo. Mu Yu Chen arqueó las cejas cuando una luz tenue brilló en sus ojos. Recordó algo mientras miraba hacia atrás. Ve al aeropuerto de inmediato. Su voz tranquila llegó a Lise. Eh, ¿no vamos a entrar? Ya estaban aquí, pero no iban a entrar. Lise estaba desconcertado. Mu Yu Chen bajó la cabeza y continuó ojeando la revista en sus manos. Simplemente envía a alguien para que entregue el regalo. Además, no mencioné nada de lo que vea hoy al maestro Su. ¿Entender? ¿No se lo mencionas? ¿Qué significaba eso? Lise estaba perdido, pero no hizo ninguna pregunta cuando vio a Mu Yu Chen regresar a su calma habitual desde el espejo retrovisor. Sí señor. Haré que alguien entregue los regalos ahora. Rápidamente sacó su teléfono y marcó un número antes de que su auto siguiera su camino una vez más. Mu Yu Chen luego tenía una sonrisa en su rostro. Lo pensó un poco antes de sacar su teléfono y llamar a Yautimo. Yautimo estaba jugando a las cartas con unos amigos cuando recibió la llamada. Rápidamente lo recogió cuando vio que era Mu Yu Chen. Ven al aeropuerto privado en media hora y sígueme a la ciudad de las palabras directas y concisas de Mu Yu Chen llegaron a sus oídos en el momento en que se conectó la llamada. Yautimo se quedó atónito por un momento. Cuando volvió a sus sentidos, tiró sus cartas y se puso de pie para agarrar su abrigo antes de que todos los demás pudieran reaccionar ante lo sucedido. Estaré allí de inmediato. Maestra Mo, ¿qué vas? Tu dinero. Transfiérelo a mi cuenta. Capítulo 730. Subasta. 1. No les tomó más de media hora llegar al aeropuerto privado ya que Yautimo aceleró todo el camino hasta allí. El avión volaba constantemente a través de las nubes. Dentro del lujoso avión privado, Mu Yu Chen se sirvió tranquilamente dos vasos de whisky. Se acercó y le entregó uno de los vasos a Yautimo antes de sentarse y tomar un trago. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes siendo padre? Yautimo tomó un trago y miró divertido a Mu Yu Chen mientras bromeaba. ¿Por qué siento que te has vuelto más delgado? Esta cosita te ha agotado. Mu Yu Chen sonrió impotente. La luz que se reunió en sus ojos tenía algo de ternura. Suspiró y dijo, a la cosita le gusta llegar a diario. Su condición se estabilizará después de unos días más en la incubadora. Entonces, Siaye puede, ser dado de alta y irse a casa también. Probablemente tampoco será un hombrecito libre de preocupaciones en el futuro. ¿No planeas tener un banquete de luna llena? Yautimo entrecerró los ojos y preguntó. Luego, tomó otro sorbo. Incluso ya he preparado el presente. Veremos alrededor del día 100. A Siaye no le gusta el bullicio de todos modos. Además, si no es algo valioso, no lo aceptaré. Por favor, ¿podría traer algo impresentable para su hijo? Lo verás cuando llegue el momento. Mu Yu Chen se rió. Los dos amigos tintinearon sus vasos y se bebieron todo el vaso de una vez. Yautimo tomó la botella para verter más mientras miraba a Mu Yu Chen y preguntaba. ¿Escuchaste algo de la ciudad Z? De lo contrario, ¿por qué estarías corriendo en ese momento? ¿Tienes mucho trabajo? Dime más. Mu Yu Chen se inclinó languidamente contra el sofá, levantando una mano para apoyar su cabeza en la frente. Había una pesadez reunida entre sus cejas. ¿Recuerdas ese bolígrafo que viste la última vez? ¿El bolígrafo? ¿El quingo incrustado con gemas? Yautimo recordó de inmediato cómo se veía esa pluma. Como él también era un coleccionista aficionado, cuando vio por primera vez ese bolígrafo, realmente le gustó. Mu Yu Chen lo sintió con indiferencia y dejó a un lado su vaso. MMM, ese es el indicado. A Bao se las arregló para descubrir que era obra de un gurú famoso en la ciudad. La persona que lo hizo a medida debería ser alguien relacionado con la tía. Le dije a Bao que pusiera las redes allí. Esta noche, me gustaría invitarte a ver un buen programa conmigo. Oh, ¿estás seguro de que habrá un buen espectáculo? Yautimo miró significativamente a Mu Yu Chen, pareciendo muy interesado. No estoy seguro, pero puedes fingir que te invite a dar una vuelta, respondió Mu Yu Chen con calma. Yautimo le puso los ojos en blanco. Salir a dar una vuelta contigo realmente requiere bastante esfuerzo, pero sé que hay una fuente termal bastante decente allí. Debería ser lo suficientemente temprano cuando lleguemos. Vamos a darnos un baño primero. Te satisfaré, pero antes de eso, sigamos las viejas reglas. Seguiremos las viejas reglas entonces. Entonces, Yautimo terminó la bebida en su vaso de una vez. Se desabotonó la camisa y se quitó la chaqueta antes de sacar repentinamente una baraja de cartas y se la arrojó a Mu Yu Chen. Mu Yu Chen acarició tranquilamente los gemelos negros de su man y se quitó la chaqueta. Cogió las cartas y las barajó hábilmente. Media hora más tarde, Mu Yu Chen se dio la vuelta y se acostó en el sofá mientras Yautimo se subía las mangas y hacía todo lo posible con el masaje. Rara vez sales a jugar a las cartas con tus amigos, pero tus habilidades no han empeorado. Aún así, parece que no te has divertido tanto desde que regresamos del servicio. Además, ¿cuánto tiempo llevas relajado? ¿Por qué estás tan rígido? No tengo tiempo, respondió Mu Yu Chen con calma. De todos modos, nunca le gustó ir a ese tipo de lugares. Después de casarse, se convirtió en un hombre domesticado. Cuando escuchó su respuesta, Yautimo no pudo evitar cubrirse la frente mientras suspiraba. Chen, ¿por qué siento que estás a punto de convertirte en un anciano? No es de extrañar que Xu Chen dijera que la diversión en ti está a punto de convertirse en nada más. Xu Chen, Mu Yu Chen murmuró en voz baja cuando de repente recordó la escena que vio frente a la floristería de Jizitong. Se adivinó correctamente. Un incendio está a punto de comenzar en su patio trasero. Solo espera un buen espectáculo. Mu Yu Chen se volvió para sonreír misteriosamente a Yautimo. ¿Qué quieres decir? Lo descubrirás pronto. Fue una tarde deslumbrante. En una suite del hospital T, Simu San vino a visitar a Xixiaye. Xixiaye solo llevaba a su hijo, Mu Zicheng. El pequeño se había quedado dormido después de haberse llenado de leche, con ojos nublados, la miró un rato antes de volver a dormirse. Xixiaye hizo que la enfermera lo llevara de regreso a la guardería. Le dije a Mu Yu Chen que trajera a Xixiñe para charlar. Sé que fue a buscarte a West Park. ¿Cómo está Y? U el Inxia hora. Xixiaye se incorporó para sentarse y miró a Simu San, que estaba sentada en el sofá. Simu San respondió sintiendo. El otro día, la miré desde fuera de la sala. Ella no lo está haciendo muy bien. Es karma, supongo. Ella solo tiene la culpa de invitar a todo lo que está experimentando hoy. Padre, ya que tú y mamá se han vuelto a casar, prométame que se concentrará en tratarla bien. La escuela está casi terminada con los preparativos y la escuela comenzará una vez que pase el día 15. Deberías mudarte a vivir con mamá. Mu Yu Chen ya resolvió el final del abuelo. Seréis tú y madre empezando de nuevo. El tono de Xixiaye fue un poco solemne mientras hablaba. Pensó en ello y luego continuó. Hay muchos buenos recuerdos de ti y de mi madre en la universidad al otro día. Ojeé el documento de Mu Yu Chen. Sé que compró en secreto una gran parte de las acciones de la universidad de abajo sus dos nombres, y lo nombró vicepresidente de la escuela con un objetivo simple. Además de querer hacerte sentir mejor, también es para que tú y mamá estén juntas de nuevo para revivir tus buenos momentos. MMM, soy muy consciente de esto. A Chen está pensativo. Simu San se sintió muy contento. No pudo evitar sentirse un poco culpable también. ¿Cómo quería decir algo más? Xixiaye también pudo adivinar lo que quería decir. Así que ella, habló primero para detenerlo. No diré mucho ahora. La escuela reabrirá en otros dos días. Haré que Mu Yu Chen se encargue de que alguien le ayude con la mudanza. Además, padre, al final de su nan, Ruaneng aún no está despierto. Tú y tu madre también deberían cuidar de la familia del tío Su. No se preocupe. Nosotros nos encargaremos de eso. Padre, hay algo que siempre he querido preguntarte. Xixiaye de repente fijó sus ojos en Simu San, cuya mirada parpadeó. ¿Alguna vez se ha arrepentido de haber renunciado a su papel de alcalde? Cuando Xixiaye preguntó esto, Simu San se queda atónito por un momento. Lo pensó durante mucho tiempo antes de responder. No hay nada como arrepentirse o no. Para mí, no hay nada más importante que tu madre. ¿Sabes por qué no he estado dispuesta a enfrentarme a tu madre durante estos veinte años? La voz baja y ronca de Simu San se llenó de un tono envejicidio y sombrío, mientras que su mirada profunda se centró silenciosamente en Xixiaye. Capítulo 731, Subasta, 2. Era raro verlo tan abiertamente expresivo. Xixiaye quedó momentáneamente aturdida y luego negó con la cabeza. Simu San suspiró y lentamente cerró los ojos para admitir con amargura, ser persistente sobre algo tan difícil requiere mucho coraje antes que los sentimientos. Por fuerte y firme que soy, sigo siendo débil. Entiendo demasiado bien a tu madre. Me preocupa que si la presiono demasiado, realmente se arrojará a los brazos de otra persona. De esa forma, ella me dejará para siempre. Entonces, quiero dejarme un pequeño lugar en su corazón. Cada año durante el Festival de la Flor de Durazno, le doy una horquilla de Flor de Durazno. Tenía la esperanza de que a veces le recordara a mí para que no me olvidara. Al escuchar esto, Xixiaye no pudo evitar suspirar profundamente. Parpadió y asintió suavemente en comprensión. Estaba muy agradecida por la consideración de Mu Yuchen. Si no fuera por él haciendo todo lo posible, Xembenna y Simusan probablemente todavía estarían. El padre y la hija que charlaron dentro de la habitación obviamente no sabían que su conversación había sido escuchada por Xembenna, quien estaba parado afuera de la puerta. Xembenna se quedó atónita durante bastante tiempo antes de retirar la mano que estaba a punto de abrir la puerta. Después de pensarlo, al final, levantó la cabeza para cerrar los ojos y suspiró antes de darse la vuelta para irse. Señorita, su persistencia hasta ahora ha sido impresionante. No ha sido fácil para todos, incluidos la pequeña señorita y el presidente Mu. El elder surrealmente se preocupa por ti. Han pasado tantos años. El anciano CEO se siente bastante triste al ver que vive mal y solo se las arregla. Sin embargo, nunca tuvo a nadie con quien compartir sus sentimientos. Lance Lang suspiró antes de continuar. El CEO mayor estaba esperando que la joven señorita se recuperara por completo antes de soltar por completo su autoridad y entregar fuga a Real Estate. Después de todo, Miss cumplirá 28 años este año y ya puede heredar fuga. Una vez que el derceo se retire, será más libre. Después de todo, también le teme a la soledad. Xembenna sintió antes de decir un poco con el corazón roto. Después de que mi madre falleció, él ha estado solo. Le aconsejé que consiguiera una vieja compañera que lo acompañara en los días venideros, pero dijo que, aparte de mamá, no querría casarse con ninguna otra mujer. Bueno ahora, al menos estanciado Rui Littellapel. Veo que se han estado divirtiendo bastante. ¿Es usted la profesora Xembenna? Justo cuando los dos estaban charlando. Una voz desconocida vino de repente desde atrás, y los otros dos inconscientemente dejaron de caminar. Xembenna se volvió y miró a la joven enfermera con uniforme que acababa de dirigirse a ellos cuando les preguntó con calma, «Hola, ¿puedo ayudarlos?» «Hola, maestro Xem. Alguien me dijo que le entregará esta carta». La enfermera le entregó una carta. Xembenna miró a la enfermera con una expresión de perplejidad durante bastante tiempo y dudó un momento antes de extender la mano para tomar la carta y abrirla lentamente. Ella solo vio una sola fila de palabras adentro. «Xembenna, quiero charlar contigo». Sanatorio de Yitian, bloque 5, cuarto piso, sala 13. Estaba firmado con el nombre de Y. W. Lingsi, aunque probablemente consiguió que alguien más escribiera la carta por ella. Cuando vio el nombre de Y. W. Lingsi, la boca de Xembenna se curvó en una curva indiferente. La burla en sus ojos fue evidente cuando entregó la carta a Lanzi Lang, quien la llevó a leer. Él podría evitar reírse también. Y. W. Lingsi, ¿qué te está buscando? Ella no estaría planeando hacer una escena irrazonable de nuevo, ¿verdad? Ella piensa que soy una persona superficial y extremadamente aburrida como ella. Probablemente sea porque se enteró de la noticia de que si Musan y yo volvíamos a casarnos, y quiere lanzar una guerra contra mí nuevamente. La ignoraré. Xembenna no tenía la energía para lidiar con Y. W. Lingsi. Ahora, ya estaba acostada en la cama y apenas podía moverse, pero todavía estaba inquieta. Está bien, respondió Lanzi Lang, y luego guarda la carta. Cuando la oscuridad restante del horizonte cubría el último y suave destello de luz del atardecer, cayó la noche. En la floreciente ciudad B, deslumbrantes luces envolvieron toda la ciudad. Esta era otra ciudad que nunca dormía, una que se entregaba a una vida de lujo. En ese momento, en esta amplia carretera, un lujoso automóvil negro se dirigía lentamente hacia las ciudades de las afueras. Acababan de pasar la cabina de peaje cuando el conductor que iba adelante les recordó. Jefe, pronto vamos a entrar al área de la ciudad. La persona a la que se dirigió como jefe estaba sentada en el asiento trasero. Llevaba un abrigo negro y una gorra negra en la cabeza. Si bien uno no podía ver realmente cómo se veía, parecía cansado de viajar. Al escuchar al conductor en el frente, miró hacia arriba y miró por la ventana. Luego miró hacia abajo a la invitación roja en su mano nuevamente. No, más exactamente, estaba estudiando la lista de subastas en la invitación. ¿Cuánto tiempo más para la subasta? La voz profunda sonaba ronca y muy antipática. Menos de una hora, respondió el asistente en el asiento del pasajero delantero. El dedo del hombre se demoró un buen rato en el tercer artículo a subasta. Miró la foto y luego dijo, envíame de regreso al hospital. Ayong, tráeme el tercer artículo que se subastará. No me importa cuánto cueste, debo tenerlo. Cuando su voz profunda terminó su instrucción, tiró la invitación y la lista de subasta en su mano. El hombre de enfrente que se llamaba Ayong lo captó con flexibilidad cuando preguntó, ¿regresar al hotel? Jefe, ¿ya no volveremos a la villa? Tienes un montón de tonterías que decir recientemente. Recuerde, no permita que nadie se dé cuenta de que fue usted quien ofertó por este artículo. Hazlo limpio. Entiendes el hombre reprendió suavemente en un tono peligroso. El hombre llamado Ayong obviamente podía escuchar la insatisfacción del hombre, por lo que rápidamente aseguró, sí, jefe, por favor no se enoje. Prometo que completaré la misión sin problemas. Bien, jefe, verifique que Amu y Moulins ya volaron a Francia antes del Año Nuevo. Según las noticias internas de Glory World, fueron a prepararse para los nuevos desarrollos del mercado, por lo que no regresarán tan pronto. Hay una noticia más. Si se ha llegado a un hijo para Mu Yuchen el primer día del Año Nuevo, lo llamaron Mu Zicheng. Debido a que era prematuro, todavía están en el hospital T ahora. Mu Yuchen los protegió bien, y él personalmente los ha estado cuidando. Cuando Ayong terminó, el hombre inmediatamente se burló con desdén. Mu Yuchen, has tenido bastante suerte recientemente. Que tengas suerte hasta el final, jefe. El tercer artículo de la subasta es simplemente un bolígrafo muy valioso. Su valor como artículo de colección no parece tan alto como las otras cosas, porque, Ayong, estás cruzando la línea. El tono del hombre se llenó de una advertencia, sorprendiendo a Ayong, quien inconscientemente tembló. Luego balbuceó nerviosamente. Eso lo siento, jefe. No habrá más la próxima vez dijo el hombre con frialdad. Capítulo 732, Subasta, 3. Al caer la noche, la temperatura también bajó mucho. La ciudad B era un poco más fría que la ciudad Z. El cielo de la tarde acababa de oscurecer si toda la ciudad estaba envuelta en corrientes frías. Mu Yuchen y Yauzimo llegaron a la ciudad B pasadas las 5 de la tarde. Como sugirió Yauzimo, los dos amigos hicieron un viaje a las aguas termales, se cambiaron de ropa y tuvieron una cena sencilla antes de que fueran las 8 p.m. La subasta estaba programada para las 9 p.m. esa noche. La subasta de Bao se llevó a cabo en el salón del piso inferior del Hotel Huatión en la ciudad B. Fue una subasta a gran escala que involucró no sólo a esta ciudad sino también a varias ciudades más grandes alrededor. Se presentó una gran cantidad de artículos para la licitación, pero las personas que pudieron ingresar al lugar de la subasta también eran personas de un estatus considerable. Aquellos de los niveles inferiores a las de rango superior podían entrar, pero por supuesto, necesitaban una invitación de la subasta. Estas invitaciones no tenían nombres escritos. Siempre que se ajuste a ese estatus social y tenga la invitación, podré ingresar. La subasta también fue un lugar para que la gente gastara su dinero de manera imprudente. Era esencialmente un centro recreativo que vio reunirse a muchos nuevos ricos. En ese momento, el estacionamiento fuera del hotel ya estaba lleno de autos. Frente a las escaleras antes del hotel, de vez en cuando riachuelos sin fin. Por supuesto, también se podía ver a muchas mujeres vestidas a la moda sonriendo mientras caminaban de la mano de sus compañeros masculinos. Muchas de esas mujeres eran caras conocidas en las pantallas de televisión. El Bentley condujo durante la noche, envuelto por vientos fríos, mientras se detenía lentamente frente al hotel Huatian. El auto acababa de detenerse cuando la ayuda de cámara se acercó rápidamente para ayudar a abrir la puerta. Parece que este lugar está lleno de gente. Joe Timo se arregló un poco la corbata y se enderezó la chaqueta antes de bajar tranquilamente del coche. Mu Yuch encerró su teléfono y simplemente tomó una cazadora de un lado para ponérsela. También se bajó del coche, vestido con un traje negro de perfil bajo con un par de gafas enormes para cubrir su rostro. La multitud no podía ver sus rasgos con claridad. Joe Timo estaba en un atuendo similar. «Maestro, maestro Mo, estás aquí». Los dos amigos acababan de bajar del coche cuando Avao salió rápidamente a su encuentro. Claramente, los había estado esperando durante bastante tiempo. Mu Yuche no sintió un mientras tiraba de la cazadora sobre sus hombros antes de entrar al hotel a grandes francadas. Joe Timo lo siguió. «Maestro, ya reservé la habitación privada y ya me puse en contacto con la gente. Una vez que aparezca el sospechoso, definitivamente podemos averiguar. Más sobre él. Faltan menos de cinco minutos para la subasta y la mayoría de la gente ya está aquí también. También les he dicho a los amigos que tengan cuidado. Todo es normal, así que no se preocupe, maestro». Mu Yuchen se hizo cargo de la caja de cigarrillos que le entregó Joe Timo. Sacó un palo para iluminar, dando una bocanada. Luego dijo con calma. «Bien, más adelante, recuerda estar atento a todos los que compitan por la oferta. No dejes que nadie se pierda de vista». «Sí señor». «Maestro, maestro Mo, utiliza esta ruta VIP. Va directamente a la habitación privada de arriba». Siguieron a Mo a través del área de autenticación, y los dos llegaron a la habitación privada muy rápidamente. La habitación que Amor reservó tenía muy buena visibilidad, por lo que podían ver la situación de abajo a través de la ventana de arriba. La subasta se llevó a cabo justo en medio de la sala que tenía forma circular. Sobre el escenario de la subasta había una pantalla súper enorme con ocho facetas que agrandaba mucho más los artículos subastados para que se mostraran con mucha más claridad. Dentro de la lujosa y cómoda habitación, dos asistentes femeninas hermosas y encantadoras con vestidos ajustados y sexy estaban preparándote para Mu Yuchen y El Cimo. Mu Yuchen se quitó la cazadora y se sentó mientras miraba con indiferencia a las chicas que estaban inclinadas con sus hermosos pechos listos para derramarse en cualquier momento. Su denso perfume llenó el aire. Inmediatamente frunció el ceño y no sintió nada por los miembros del sexo más justo, por lo que inmediatamente los echó. «¿Ustedes dos, bajen, señor, soy Menglu. ¿No está satisfecho con mi servicio?» El rostro de la atractiva mujer brilló con una sonrisa extremadamente encantadora. Exudaba un aura alegre por toda ella mientras sus hermosos ojos liberaban una luz provocadora. Ella puso una mano sobre su hombre y estaba a punto de sentarse en el regazo de Mu Yuchen. Inesperadamente, Mu Yuchen fue lo suficientemente rápido. Tomó el menú de la mesa y lo puso en el rostro de la mujer mientras la apertaba lentamente. Su voz plana y profunda sonó fría como los huesos cuando dijo, «¿Ustedes dos, bajen, no necesitamos su servicio aquí, señor». Una dulce voz se elevó, «Abao, limpia esto». «Sí, señor». Abao respondió y rápidamente llamó a los guardaespaldas afuera para que escoltaran a las dos mujeres. Yo último no pudo evitar levantar una mano para masajear el espacio entre sus cejas mientras bromeaba, «Eres tan serio incluso cuando estamos jugando». Esta es la ciudad B. No tiene que preocuparse de que su oficial al mando en casa lo controle. No es de extrañar que Su Chen dijera que te estás volviendo cada vez menos divertido. Luego, comienza a preparar un poco de té. Mu Yuchen aceptó el té con una expresión sencilla, con un sorbo, dijo antes de volver a mirar hacia abajo, basándonos en lo que dijiste. Si les cuento hasta a los dos ancianos en casa, también los castigarían a los dos. De repente siento que los dos todavía estamos solteros en este momento, principalmente por ti. Si te gustan estas mujeres sin cultura, haré que te preparen diez de ellas mañana. No, gracias. Desafortunadamente, no puedo disfrutarlo. También me gustan esos hipsters. No puedo manejar estos tipos. MMM, parece que ha venido mucha gente esta noche. Solo mira a esas personas frente a nosotros. Si mal no recuerdo, todos parecen ser familias muy conocidas en la ciudad y me pregunto si la legendaria familia gumbiaría a alguien. Escuché que Madame Rorix también es una aficionada a la colección de antigüedades. ¿Te acuerdas? Casi se convierte en tu suegra. Ella también era una belleza bastante famosa en ese entonces. La risa de Yaujimo contenía un toque de anticipación mientras continuaba, «Mira a Gulingsha. No quiero decir nada, pero en términos de apariencia, realmente, no puedo encontrar tantas mujeres más guapas que ella. Debes saber que su madre extranjera es toda una belleza con un encanto único. No sé cuándo te convertiste en una persona tan superficial que quisiste molestar a estas mujeres sin parentesco». Muyuchen tomó un sorbo ligero de té y respondió, «¿No son todos solo con dos ojos, una nariz y una boca? Bien, 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 lo tengo. Solo tu mujer tiene rasgos femeninos de dulzura y belleza. Todos los demás son iguales. Ni siquiera hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Yaujimo se encogió de hombros. ¿De otra manera? Incluso si pudieran llamarse hermosas, ¿podrían ser tuyas? No, no pueden. Entonces, lo que tengo es lo mejor. Muy bien, mira hacia allá». Capítulo 733, Subasta, 4. Cuando Yaujimo se volvió hacia la dirección en la que miraba Muyuchen, notó que vio un alborote en la entrada. Con las cejas arqueadas, vio entrar a varios guardaespaldas. Dos figuras esbeltas aparecieron detrás de ellos. Entraron dos mujeres, más específicamente, eran una pareja de madre e hija. La de la izquierda era una mujer rubia que llevaba un vestido negro largo y hundido. Llevaba un chal rojo rubi sobre los hombros y su cabello rubio estaba recogido en un moño, bendecida con un rostro angelical y una gran figura voluptuosa. Parecía elegante y hermosa, y parecía tener solo alrededor de treinta años. Mucha gente quedó impresionada por su belleza. Ella era la conocida señora Gudesiti B, la esposa de Gukyuru, Doris. Junto a ella había otra mujer con un vestido morado oscuro. Tenía una cálida sonrisa en su rostro mientras exudaba una noble elegancia y era una belleza abrumadora. Fue Gulinsha. ¿Gulinsha? Yaujimo se sorprendió. La duda se agolpaba en su mente mientras miraba las dos figuras. ¿Cuándo regresó a la ciudad B? Ella todavía estaba en la ciudad Z hace un tiempo, ¿no es así? Mira a Muyuchen, que estaba bebiendo tranquilamente su té mientras sus ojos estaban llenos de sorpresa. Comparado con él, Muyuchen estaba muy tranquilo al respecto. Mira a las dos mujeres de abajo. Debido a su excepcional belleza y singularidad, muchas personas quedaron impresionadas por ellos e incluso quedaron encantadas, especialmente cuando Doris miró a la multitud. Las sonrisas beatíficas en sus rostros eran increíbles. No pudieron reaccionar de otra manera. Esto es una locura. Los dos son expertos en seducir a la gente. Mira Exo. Mira. ¡Qué vergüenza para los hombres! Muyuchen miró en la dirección a la que apuntaba Yaujimo. Un hombre miraba fijamente a Doris y Gulingsha intensamente mientras sus manos cubrían una parte debajo de su vientre. Los ojos de Muyuchen se congelaron. No pareció importarle en absoluto, ya que ignoró a Gulingsha y Doris y comenzó a jugar con su taza de té. ¿Esa mujer es Doris? ¿No es así? ¡Qué belleza tan conocida! ¿Cómo era de esperar de ella? Finalmente sé de dónde Gulingsha heredó su belleza. Gukibu es bastante guapo él mismo. No es de extrañar que tengan una hija tan hermosa con sus genes combinados. Sin embargo, Gulingsha todavía está a un nivel por debajo de su madre. Después de todo, Doris es una verdadera noble. ¿Qué piensas? Yaujimo tomó un sorbo de su té y disfrutó de la vista de las dos mujeres que pasaban. Me di cuenta de que últimamente te gusta mucho comentar sobre las mujeres. Entonces, ¿sus estándares son suficientes para ti? Muyuchen le dio una sonrisa misteriosa mientras que sus ojos también se veían un poco espeluznantes. Solo digo lo que siento. Su belleza es obvia, pero no son tan simples por dentro como su apariencia exterior. Doris y Gulingsha llegaron a su habitación justo cuando Yaujimo hablaba. Para ser honesto, si realmente te casaste con una persona astuta como Gulingsha en ese entonces, me pregunto si la familia Mu mejoraría o si ella los habría arruinado. Mira a la familia Chi ahora. Chi Ki Ming y Wan Chin están en guerra todos los días. Deberías saber esto mejor que yo. Yaujimo le dio a Muyuchen una mirada significativa mientras se reía nerviosamente. Muyuchen apoyó la espalda en la silla y dijo, ¿Crees que es digna? ¿Parezco un hombre que necesita una mujer que lo ayude? Su voz son rígida mientras tomaba otro sorbo de ti antes de continuar. No estoy interesada en ella. Además, no me gustan las mujeres como ella que asumen que es más inteligente que todos. Incluso si realmente nos casáramos, la dejaría a un lado y la mantendría bajo control. Yaujimo asintió. Eso suena como lo que harías, pero tienes suerte. Sí, Siaye es mucho mejor que ella. Muyuchen entendí la indirecta de Yaujimo, por lo que sonrío. No la compares con Siaye. No están al mismo nivel. No estaría tan preocupado por Siaye si su fortaleza mental fuera la mitad de fuerte que la de ella. Yaujimo parecía interesado mientras sonreía. Es una buena señal de que te gusta cada vez más tu mujer. Estoy seguro de que ustedes dos permanecerán juntos para siempre. Muyuchen solo sonrió y no respondió. Mientras tanto, su mirada estaba fija en el puesto de subasta en la parte inferior. El subastador estaba preparado cuando estaban hablando, y la subasta comenzó oficialmente cuando sonó la campana. Esta alerta, Abao dio sus órdenes mientras se abrochaba el cinturón. Estaba mirando fijamente el puesto de subastas. El subastador era un hombre de mediana edad vestido con traje. Señoras y señores, buenas noches. Gracias por asistir a nuestra subasta esta noche. Como de costumbre, esta vez habrá quince artículos en oferta. Las reglas son las mismas que antes. Con eso, por la presente anuncio que la subasta ha comenzado oficialmente. La multitud dio un aplauso después del discurso de apertura del subastador. Los aplausos cesaron después de varios segundos. Gracias. Por favor, cállate ahora. Echemos un vistazo a nuestro primer artículo esta noche. Las luces en el pasillo se atenuaron repentinamente, dejando solo las luces de pared y los focos en el puesto de subasta. La presentadora presionó un botón en el medio del escenario y una vitrina de exhibición se levantó lentamente del piso. Dentro del cristal transparente había un brazalete de cuentas budistas que se magnificó en la enorme pantalla de la parte posterior. Aproximadamente 80 cuentas de colores claros exquisitamente elaboradas se insertaron en una pulsera refinada. El subastador comenzó a presentar el brazalete mientras Muyuchen y Yauzimo intercambiaban miradas. ¿Es esta pulsera tan rara? No es como si fuera un diamante o algo así. Yauzimo estaba en duda. ¿Pensarías que es raro si te digo que es un brazalete budista Chen Xiang? Capítulo 734. Subasta, 5. Una pulsera budista Chen Xiang. Los ojos de Yauzimo se agrandaron al escuchar el término de Muyuchen. Por el aspecto del color, debería valer al menos dólares 2 millones, dijo Muyuchen de nuevo mientras miraba las fotos en la pantalla. ¿Seriamente? ¿Qué idiota está vendiendo esto? ¿No debería guardarse esto como una colección? Yauzimo se sintió desconsolado por eso. Como era de esperar, hubo una gran reacción de la multitud cuando el subastador presentó este brazalete. La mayoría de la población de mediana edad eran budistas. A medida que sus puestos aumentaron y sus salarios comenzaron a aumentar, se inclinaron más a creer en la religión y el Feng Shui. Lo mismo se aplica a Wangui también. Encendía incienso todas las mañanas y rezaba por la seguridad de la familia. El precio inicial de esta pulsera es de 2 millones de dólares. Cada oferta no debe ser menor a 30.000 dólares. La subasta comienza ahora, tal como predijo Muyuchen. Dólares 2.1 millones. Dólares 2.3 millones. Dólares 2.5 millones. Punto. El valor de un artículo subastado podría aumentar varias veces su precio original y podría aumentar aún más para artículos raros como este. Después de una ronda de licitación, la oferta alcanzó los dólares 4 millones. Las ofertas serán cada vez menores. Como este era sólo el primer artículo y más tarde saldrían más, la multitud planeó esperar los otros artículos. Dólares 4.5 millones. Este señor de aquí está ofreciendo dólares 4.5 millones. ¿Hay alguien más? Dólares 4.5 millones. Una vez. Dólares 4.5 millones. El doble dólares 4.5 millones. Dólares 5 millones. Justo antes de que el subastador hiciera la última llamada, Muyuchen miró a Bao rápidamente tomó medidas. El subastador estaba encantado. Nadie más hizo una oferta más alta, por lo que Muyuchen ganó el brazalete budista. Eso es algo bueno, pero recuerdo que no eres un creyente y no creo que seas un coleccionista, ¿verdad? Yo último le dio a Muyuchen una mirada extraña. Muyuchen no respondió y simplemente le devolvió la mirada. Entonces, Yo último se encogió de hombros. El segundo artículo en subasta fue una placa de oro incrustada con muchas huellas diferentes. Era una pieza de colección muy valiosa. Un coleccionista lo compró al precio de dólares 7 millones. Después de algunos aplausos, el subastador sonrió. Parece que esta vez la subasta está más encendida que la anterior arriba. Tendremos nuestro tercer artículo del día. Bajo un foco azul, se presentó en el escenario una exquisita pluma. Yo último se sorprendió porque había visto este bolígrafo antes. Se quedó mirando el bolígrafo por unos momentos antes de mirar a Muyuchen. ¿A esto te refieres con algo interesante? Es un gran riesgo. ¿No lo habrías desperdiciado si esa persona no hubiera venido? ¿Cómo se lo vas a explicar a Lingxi? Por eso quería que vinieras. Muyuchen tenía una sonrisa espeluznante y malvada en su rostro. Yo último finalmente entendió su plan, y casi lo golpeó cuando comenzó a gritarle. ¿Qué diablo? Cierra interrogación, zorro astuto. No es de extrañar que haya sido tan amable de ir a la sauna y darme un masaje. ¿Esto es lo que planeaste? ¡Qué siniestro! Me avergüenzo de ser un compañero de negocios. Bastardo. Muyuchen sonrió elegantemente y tomó un sorbo de té. No hay nada de qué preocuparse. Hice que alguien evaluara este bolígrafo. El zafir incrustado en él vale más que el brazalete budista en este momento. Yo último pensó para sí mismo antes de concluir. Entonces, lo que estás diciendo es que el hombre que le dio esto a la tía Cixi debe ser una persona rica. Un pequeño regalo como este cuesta varios millones. Podremos averiguar quién es si podemos confirmar que está en la ciudad B. No puse tanto esfuerzo y beneficios para la subasta de Devao Trading por nada. Con suerte, podemos limitar el alcance a la ciudad B después de tratar de encontrar a ese hombre durante tantos años sin ninguna pista. Ese hombre está haciendo que sea difícil rastrearlo a propósito. Esperemos que podamos llegar a él esta vez. Empieza pronto. Mira, yo último le di unas palmaditas en el hombro antes de volver a sentarse. Voy a decir esto por adelantado. Esto equivale a casi un año de mis gastos en Imperial Sky Entertainment City. Será mejor que me des una tarjeta dorada gratis. ¿Desde cuándo tú y Suchen pagaron cuando estaban allí? Mu Yuchen respondió con calma. Yo último se encogió de hombros. Está bien, lo que sea. El subastador terminó la introducción, anunciando la oferta inicial de dólares 2 millones también. Abao estaba observando a todos los que hicieron sus ofertas con cuidado. Dolores 3.7 millones. ¿Alguien ofrece algo más alto que esto? Dólares 4 millones. Era la voz de una mujer. Mu Yuchen miró la fuente de voz y vio que era Gulingsha. Hubo un breve silencio después cuando alguien más gritó. Dólares 4.1 millones. Dólares 4.5 millones. Gulingsha parecía decidido. La mirada de Mu Yuchen se volvió aguda mientras miraba a todos y cada uno de los rincones de donde provenían las voces que presentaban las ofertas. Dólares 4.6 millones. El hombre que hizo la oferta anterior continuó. Dólares 5 millones. Gulingsha parecía decidido a conseguir este bolígrafo ya que estaba disparando sus pujas agresivamente. ¿Qué está haciendo Gulingsha? ¿Podría saber que este bolígrafo era de Lingtian? ¿O es ella misma una coleccionista? Esto es una locura. Yuzimo frunció el ceño mientras miraba la cabina donde Gulingsha estaba confundido. Por el contrario, Mu Yuchen no parecía muy afectado. Parecía que estaba sumido en sus pensamientos mientras su agarre en la taza de té se apretaba. Chen, ahora son dólares 5 millones. ¿Deberíamos hacer algo? Yuzimo miró a Mu Yuchen con ansiedad. Espera un poco más. Mu Yuchen volvió a sus sentidos y miró hacia abajo. La persona que le dio esta pluma debe conocer el verdadero origen de la misma. Estoy seguro de que se está preguntando cómo apareció el bolígrafo aquí. Yuzimo asintió con la cabeza. Capítulo 735. Subasta. 6. Yuzimo se tocó la nariz y dijo, es cierto, esa persona seguramente conoce el origen de esta pluma si se la dio a la tía Zixi. Chen, ¿estás apostando por sus sentimientos por la tía Zixi? Realmente estoy empezando a pensar que esto no está funcionando. Estaríamos haciendo todo esto por nada si él no se presenta. Los ojos de Mu Yuchen se oscurecieron de repente mientras tomaba un sorbo de té y respiró onda antes de recostarse contra la silla. En el cumpleaños de Lingtian, había un pastel delante de la tumba de Lingtian. Vimos a un hombre, pero sólo lo respaldamos porque nos evitaba propósito, y sabía que a la tía le gustaban los lirios. Amo le preguntó al guardia y descubrió que alguien enviaría un ramo de lirios el día 15 de cada mes. Al principio, pensé que era Sislan, así que llamé a la floristería y descubrí que era un pedido de una mujer a 10 años. Sólo descubrí que no era ella después de que le pregunté al respecto. Creo que debería ser alguien cercano a Lingtian y a un tí, y sólo hay una persona que encaja en el papel, explicó Mu Yuchen con calma. Ese es el padre de Lingtian y Lingtzi. ¿Quieres decir que ese hombre todavía siente algo por la tía Cixi? Preguntó Yelcimo. Es sólo una suposición, pero espero tener suerte. Mu Yuchen miró hacia abajo. El hombre acaba de ofrecer dólares 5.2 millones después de que Gulingsha hizo una oferta de dólares 5 millones. Gulingsha luego ofreció dólares 5.5 millones y todo el lugar se quedó en silencio. Dólares 5.5 millones. Excelente. Esta señora de aquí ha hecho una oferta de dólares 5.5 millones. ¿Hay alguien con un precio más alto? Dólares 5.5 millones. Una vez. Dólares 5.5 millones. El doble dólares 5.5 millones. Dólares 6 millones. Cuando el subastador estaba a punto de golpear su martillo, se hizo otra oferta. Yelcimo y Amo notaron que el postor no había hecho ninguna oferta en este momento. Dólares 6.5 millones. La voz de Gulingsha se escuchó fuerte y clara momentos después. Dólares 7 millones. El hombre continuó con otra oferta, y Yelcimo entrecerró los ojos mientras miraba a Mu Yuchen. Mu Yuchen se volvió hacia abajo y dijo, Averigua sobre esa persona e investiga el propósito de Gulingsha de pujar por la pluma. Sí señor. Entonces, nosotros. Yelcimo se ríe entre dientes. Gulingsha realmente nos ayudó mucho. Nunca esperé que ella estuviera tan desesperada por esta pluma. Parece que a ella le importa a Lingtian. ¿Cómo sabes que no es para Doris? Lingtian conservó muy bien esta pluma y rara vez se la mostró a nadie. No estoy seguro de si Gulingsha lo ha visto antes. Es demasiado pronto para sacar conclusiones ahora, así que esperemos y veamos. Mu Yuchen estaba siendo extrañamente cauteloso. Dolores 8 millones. A pesar de ser solo un bolígrafo, su precio se había disparado cuatro veces más alto que su precio inicial. ¡Qué impresionante! Dolores 8.5 millones. Gulingsha sonaba un poco enojado, demostrando cuán desesperada estaba por conseguirlo. El hombre escondido dentro de su habitación estaba a punto de seguir pujando, pero de repente un guardaespaldas se le acercó y le entregó un teléfono. Bro Young, soy el jefe. A Young lo recogió rápidamente. Jefe, ríndete ahora mismo y vete por la salida trasera. Prisa. He hecho arreglos para que un coche te recoja. La voz profunda de un hombre llegó a través del teléfono y la llamada se cortó antes de que A Young pudiera responder. A Young miró el bolígrafo antes de golpear la mesa con frustración y salir de la habitación. Vámonos. Sus dos guardaespaldas lo siguieron rápidamente. Muyuchen y Yelucimo esperaron un rato y notaron que el hombre de antes ya no aumentaba su oferta, por lo que el subastador levantó su martillo. ¡Mmm! Ese hombre no parece estar haciendo más ofertas. Eso es extraño. Fue bastante ruidoso cuando ofrecía dólares 8 millones, pero se está escapando ahora. ¿Qué debemos hacer? ¿Aumentar la oferta? Preguntó Yelucimo. No hay necesidad. Está bien dejar que lo consiga. También quiero saber qué va a hacer con eso. Abao. Ese hombre podría haberse ido ya. Asegúrate de encontrarlo y no lo pierdas. Sí señor. Abao salió rápidamente de la habitación después de dar una breve respuesta. Al final, Gulingsha ganó la licitación con dólares 8.5 millones de dólares. Después de eso, todavía hubo muchos artículos de colección raros, pero Gulingsha nunca volvió a hacer ninguna oferta. Eran las 22 y 30 cuando finalizó la subasta. Muyuchen y Yelucimo llegaron fuera del hotel a través de la ruta VIP, mientras que Lysire había hecho arreglos para que un coche los recogiera. Maestro, ¿nos dirigimos de regreso a la ciudad Z directamente? Muyuchen frunció el ceño. ¿Todavía no hay noticias de Abao? Acabo de recibir noticias. El coche se dirigió directamente hacia la zona de las afueras. Abao también notó que otro grupo nos perseguía. Preocupado de que pudieran llamar la atención, dejó que el otro grupo fuera al frente. Abao escuchó que alguien llamado Brojong está involucrado. El teléfono de Muyuchen comenzó a sonar cuando Lysi terminó su oración. Era de Abao. Soy yo, respondió Muyuchen. Lo siento, maestro. Los perdí. El otro grupo probablemente también se fijó en nosotros, así que le dije a nuestro grupo que se dispersara. Descubrimos. Abao sonó arrepentido. Está bien. Hablemos de los detalles en el hotel. Muyuchen colgó la llamada mientras sus ojos se oscurecían. ¿No vamos a volver a la ciudad Z? Preguntó Yelucimo. Bien podríamos arreglar las cosas ya que estamos aquí. Regresemos al hotel por ahora. Muy bien, de vuelta al hotel. Punto. Al mismo tiempo, en el hospital T de la ciudad Z, Shisi A ya acababa de terminar de alimentar a su hijo. La enfermera llegó y se llevó al bebé después de que se durmió. Momentos después, Mutang Chuan entró con Zwang Shurong acompañándola por la noche. Tener algo para comer. Suele tener hambre por la noche. Tu padre acaba de regresar de un evento y te trajo algunos bocadillos y gachas del hotel. Toma, tómate, dijo Zwang Shurong mientras tomaba las cosas de Mutang Chuan. Capítulo 736. Reunían de nuevo después de seis años. 1. Shisi A ya quería rechazar su oferta porque no tenía mucha hambre, pero no tuvo el corazón para rechazar su amable gesto. Mutang Chuan se apresuraba a asistir a una cena y sintió que los pasteles del restaurante no estaban mal. De hecho, su propia esposa también estaba cuidando a su nora en el hospital, así que trajo algunos pasteles. Gracias, padre, madre, Mutang Chuan, que estaba detrás de Zwang Shurong junto a la cama, asintió y sonrió. Está bien, a tu madre le gustan estos pequeños pasteles. Son sólo un poco dulces y no demasiado grasosos, por lo que también deben adaptarse a su gusto. Si quieres algo, deja que tu suegra o abuela te lo haga. Mi madre y mi abuela me han estado preparando abundantes comidas todos los días. Ha habido un sabor diferente en un día. No puedo decirlo con certeza, pero las habilidades de la abuela y la madre son maravillosas. No se preocupe, me estoy recuperando muy bien, pero sólo me preocupa que cuando termine este encierro, mi figura. Cuando sí sí allí respondió, se sentó con el cabello despeinado. Zwang Shurong se arregló con consideración su sombrero y su abrigo. Ten cuidado, tienes que comer más con este físico tuyo. No se enferme durante su encierro. De lo contrario, cuando seas mayor, serás tú quien sufra. Recuerdo que cuando di alud a Chen, engordé mucho más, incluso engordé 10 kilogramos antes de quedar embarazada. Cuando Zwang Shurong terminó, Mutang Chuan respondió por ella desde atrás, 15 kilogramos. Cuando Mutang Chuan dijo esto, inmediatamente se encontró con una mirada peligrosa de Zwang Shurong. Luego se dio la vuelta y se aclaró la garganta. «Está bien, se está haciendo bastante tarde ahora. Puede descansar cuando haya terminado de comer. Esta noche, tu madre te acompañará, así que volveré primero». Mutang Chuan insinuó a Zwang Shurong con su mirada, sus intenciones claras. Quería que ella la despidiera. Zwang Shurong lo ignoró y le entregó la papilla a Xixi Aye. Xixi Aye tomó el cuento y sonrió con los labios fruncidos. «Madre, ¿qué tal si regresas primero con papá? Estoy bien aquí. Ya puedo bajar de la cama y moverme de todos modos. Hay guardaespaldas afuera y enfermeras personales. No se preocupe. Mañana es el octavo día del año nuevo y ustedes dos deben ir a trabajar. De verdad, no te preocupes por mí. Bueno, Siaye, solo tengo algunas cosas que discutir con tu madre. Más adelante, ella seguirá cuidando de ti». «No se preocupe», dijo Mutang Chuan, y sostuvo a Zwang Shurong del brazo mientras salía por la puerta. Cuando Xixi Aye vio esto, solo pudo negar con la cabeza. Luego, bajó la cabeza en silencio para tomar la papilla. Después de tener media cuenco pequeño, no continuó. Bebió unos tragos de agua tibia y el teléfono que había dejado a un lado sobre la mesa vibró. Rápidamente contestó para escuchar que era el hombre. «Hola, señor Mu, MMM, ¿aún no has dormido?» Su voz profunda y sensible vino inmediatamente desde el otro extremo. «Aún no. Antes, el bebé tenía hambre. Luego, papá trajo algunos pasteles. Son bastante buenos. ¿Cómo va lo tuyo?» Se incorporó y levantó la manta mientras preguntaba. «MMM, no está mal, pero no creo que pueda ir a casa esta noche. Todavía hay algunas cosas que manejar, así que planeo quedarme aquí un poco más. ¿Estás bien por tu cuenta?» «Estoy bien. Soy un adulto y puedo cuidarme solo. Además, mamá y el resto me han estado mirando. Señor Mu, porque me parece que se está volviendo cada vez más largo como si estuviera llegando a la andropausia o algo así». «Sí, sí, allí estaba encontrando su tono cauteloso un poco inusual. Solo me preocupa que no se sienta cómodo con ellos. ¡Qué mujer tan despiadada! Si dejas que papá y mamá escuchen esto, probablemente no estarán felices. ¿Qué tan incómodos podríamos estar como familia? Creo que está bastante bien. La abuela y la madre me han estado cuidando bien estos días. Es solo que he estado atrapado dentro de esta sala durante muchos días, así que me siento un poco miserable. Sí, sí, allí suspiró y sostuvo su cabeza, sintiéndose un poco angustiada. «Se paciente. Puede volver a casa en otros dos días». «Ahora, ¿sabes que es difícil?» Su risa se escuchó, sonando cálida en sus oídos. «No lo encuentro difícil. Señor Mu, ahora tenemos un hijo. También tengamos una hija». Cuando Sisi Ache dijo esto, sus ojos brillaron con una luz esperanzadora. «Ella debe satisfacer su deseo de tener una hija». Mientras miraba el paisaje junto al balcón, Mu Yuchen de repente se rió. Contempló los parpadeos alternados de las farolas y los coches, y una leve ternura apareció en su hermoso rostro. Hablaremos de esto más adelante. «Nuestro hijo todavía es joven ahora». «¿Por qué te apresuras?» «Por supuesto, tengo prisa. Ya tengo 28. Cuando él tenga dos años, tendré 30. Después de eso, estaré realmente en una edad materna avanzada». «Quiero que me lo prometas primero». «Está bien, no tienes que seguir molestándome sobre esta pregunta». «Conciao Ru, ahora tenemos dos hijos. Esperaremos hasta que te acostumbres. ¿De verdad crees que criar hijos es fácil?» «Con su salud». El doctor Juan le había dicho que no sería fácil para ella volver a quedar embarazada, por lo que sólo podía consolarla. «Incluso si no es simple, puedo manejarlo. Confío en mis habilidades». Sisi Ache hizo un voto solemne. Sólo más tarde sabría lo difícil que sería persistir. «No, Mu Yuchen sería el que estaría sufriendo. Ella ya se había convertido en la reina de la casa. Entonces, ¿cómo podía soportar dejarla sufrir?» «Acababan de colgar cuando Yo Ucimo llamó en la casa. Mu Yuchen sonrió y guardó su teléfono antes de que su expresión volviera a su habitual silencio y calma. Lisi, que estaba esperando a un lado, inmediatamente subió cuando vio a Mu Yuchen mientras informaba. «Maestro, Abao ha vuelto. Está justo afuera». Mu Yuchen o Sinti fue a sentarse en el sofá. «Déjalo entrar. Bebe un poco». Yo Ucimo le entregó un vaso de licor. Abao entró rápidamente con una expresión sombría. Se inclinó respetuosamente hacia Mu Yuchen. «Maestro». Mu Yuchen bajó la cabeza para tomar un sorbo antes de decir con calma. Explica la situación. «Sí señor. Nuestra gente estaba siguiéndose automóvil antes y entramos en el puerto de tráfico del distrito de Sicheng. Entonces, nos dimos cuenta de que, aparte de nosotros, un grupo de personas también seguía el coche de delante. Los siguieron hasta el camino hacia los suburbios del distrito de Sicheng. Como estaba preocupado por ser notado, dejé de seguirlos, pero me di cuenta de que esas personas también parecen ser de la ciudad B después. Los perdieron». Respondió Abao. «¿Eso significa que no obtuviste nada de tu viaje esta vez?» La mirada de Mu Yuchen se oscureció instantáneamente, y su tono también contenía un toque de frialdad. «Eso podría no ser cierto, maestro». Abao respondió y dio un paso adelante mientras continuaba. «Conozco a uno de ellos que estaba entre los que también los perseguían. Siempre que lo encuentre para entender la situación y ver a quién persiguen, sabremos las identidades de esas personas». Capítulo 737. Reunión de nuevo después de seis años. 2. Cuando Abao terminó su narración, los ojos profundos de Mu Yuchen repentinamente brillaron con una luz fría. Se dio cuenta de la mirada que le estaba dando Yauzimo, y también le devolvió la mirada con profundidad. Luego, dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Abao. «¿Cuánto tiempo necesitas para encontrar a esa persona?» Abao se inclinó levemente y respondió, «Definitivamente lo encontraremos mañana al mediodía». Mu Yuchen asintió, «Está bien, te daré un día. En un día, tienes que encontrar a esa persona y descubrir por qué perseguían a esa persona que estaba enfrente. Además, encuentre una manera de averiguar para quién están trabajando». «Sí, maestro, no se preocupe, iré a investigar de inmediato». Abao respondió, luego bajó corriendo. Cuando escuchó la puerta cerrarse, Mu Yuchen miró Lizzie, «¿Has averiguado más sobre Gulinxa? No he averiguado mucho por ahora. Después de que terminó la subasta, nuestra gente ha estado siguiendo en secretadores y Gulinxa. Nos damos cuenta de que madre e hija fueron a VR Spa. No hemos recibido noticias hasta ahora, así que seguro que no se han ido. Esta madre y esta hija realmente saben cómo divertirse. En VR Relaxory Spa, solo hay 88 miembros. Es donde los nuevos ricos y los aristócratas se reúnen como símbolo de estatus. Es un establecimiento que desperdicia dinero por dentro. Incluso si tiene el dinero, es posible que no pueda obtener una tarjeta de membresía mientras la lista de nombres esté llena. «Mmm, ¿cómo entrarán?» Youtimo terminó la bebida en su vaso de un tirón y preguntó desconcertado. «Maestro Mo, ¿no lo sabe ya? La familia Gu está muy unida al jefe. La tarjeta de miembro que tiene Doris fue arreglada puerta cerrada. Se nota lo agradable que es con su esposa, Doris. No es de extrañar que Gulinxa tenga las agallas para ser tan orgulloso». Cuando Lizzie recordó el rostro elegante y noble de Gulinxa, solo pensó que era pretencioso. Su director sí, su señora, fue mejor, aunque también tenía un estatus célebre, era como su maestra de bajo perfil. Lo más importante es que era una persona amable y amable con todos. No discriminó cuando se trataba de tratar a los demás. Gulinxa era diferente Lía, cuando ella no estaba con la maestra sino con Muyeinan, él había estado en contacto varias veces con Gulinxa. Gulinxa siempre había sido moralista, aunque parecía cortés en la superficie, en realidad estaba muy distante, y su tono cuando hablaba sonaba extraño. Lizzie se sintió repelido por ella instintivamente. ¿Es Gukibu? Escuche que Gukibu es bastante leal a su mujer, Doris. Hace años, para conseguirla, se sacrificó mucho y, al final, se ganó la belleza. Han estado Amanda hasta ahora, son un buen ejemplo de marido y mujer. ¿No es así, Lizzie? Yo último escuché algunos rumores sobre Gukibu y Doris. Eso es cierto, pero Doris realmente tiene una forma de hacer que su hombre la mime. Mire cuando estuvo con Gulinxa. No parecen madre e hija, sino hermanas. Ya tiene más de 50 años, pero todavía parece una joven y delicada dama. Puede ver que la calidad de vida de esta mujer debe ser bastante lujosa. Respondió rápidamente Lizzie. Dos espíritus malignos chupadores de sangre. Yo último apartó a algunos mechenes de cabello que le caían sobre la frente. Cuando recordó la forma en que esas dos mujeres habían entrado y provocado bastantes reacciones, no pudo evitar suspirar. En una ocasión tan importante, todavía estaba vestida de forma sinistra a su edad. No es de extrañar que en realidad no te guste, Chen. Mientras hablaba, miró a Muyu Chen con una expresión extraña. No obstante, Muyu Chen solo lo miró con una mirada tibia. De repente se burló y dijo algo impactante. Espíritus malignos es un buen término para mí, así que no insultes este término. Solo son adecuados para ser dos sanguijuelas. Cuando Muyu Chen dijo eso, Yo último escupió su bebida y sintió la piel de gallina. Después de temblar levemente, inconscientemente hizo una mueca y encogió su cuerpo. Sanguijuela. Un miedo disgustado pasó por los ojos de Yo último. Se relajó durante un buen trato y luego asintió vigorosamente. Sanguijuelas. Chen, eres tan imaginativo. De hecho, nada puede describirlos mejor. Son más que repugnantes. Se centran en chupar sangre y no pueden deshacerse de ellos. Incluso solo pensar en eso me da miedo. Muyu Chen. Su Chen y Yo último eran tres amigos que solían entrenarse con frecuencia en la naturaleza cuando todavía estaban en el ejército, por lo que siempre se encontraban con bichos espeluznantes. Yo último todavía tenía miedos persistentes, y se sentía bastante disgustado y asustado por esas cosas. Mientras tanto, Lizzie no pudo evitar reír a carcajadas. Aunque Muyu Chen permaneció sentado con una expresión indiferente, se veía solemne, por lo que era difícil imaginar que palabras tan duras acabaran de salir de su boca. Lizzie, ve a investigar cómo es cerca de Dale Street. Piense en una forma de averiguar la ubicación exacta de Sianx y Residences. Mañana iremos a echar un vistazo. Observa a Gulingsha de cerca y descubre lo que está tratando de hacer. Está bien, maestro. Bien, maestra. La pareja de madre e hija ingresaron al VR Spa. ¿Crees que están haciendo algo por dentro? ¿Podrían haberle entregado el bolígrafo por el que pujo otra persona o haber realizado algún tipo de transacción con otra persona? Lizzie dejó de reír entonces y compartió sus sospechas. Con un suspiro, Muyu Chen se volvió para mirar a Yauzimo con una mirada de complicidad. Debería haber traído a Su Chen. ¿Su Chen? ¿Por qué? ¿Crees que esa pequeña cantidad de dinero en su tarjeta podría ayudarte a ganar la licitación por ese bolígrafo? Yauzimo se quejó infeliz, pero esa placa de policía que lleva es mucho más útil que la tarjeta que tienes contigo. Replicó Muyu Chen y luego se levantó lentamente para caminar hacia su habitación. Él también tiene sentido. Bueno, es tarde. Entonces lávate rápido y duerme. Chen, dormiré contigo esta noche. Yauzimo lo siguió. No, no puedes. Bien, estás haciendo que parezca que no te has acostado conmigo antes. Sal. Su voz profunda y fría resonó mientras una zapatilla volaba hacia Yauzimo. Evadiéndolo, Yauzimo hizo una acción cómica hacia Lizzie antes de correr a su habitación. Lizzie se quedó atónito antes de salir de la habitación mientras reprimía la risa. Estos dos amigos pueden ser bastante serios a diario, pero una vez que se vuelven juguetones, uno realmente abre los ojos. Si el maestro Su Chen estuviera cerca, estaría aún más animada aquí. A veces, Lizzie admiraba su hermandad. Crecieron juntos, fueron a la escuela juntos, jugaron juntos y después de eso incluso fueron juntos a la academia militar y sirvieron en la misma tropa. Estas experiencias de vida les dieron forma. Mucha gente deseaba poder tener esto, pero todo eso podría atribuirse a la previsión de los mayores de su familia. Muy bien, tenía que ir a ver a Gullings ahora. Lizzie cerró la puerta con cuidado y luego corría hacia VR Spa. Capítulo 738, Reunión de nuevo después de 6 años, 3. Por la noche del séptimo día del Año Nuevo, la ciudad B volvió a su bullicia habitual. Con la celebración del Año Nuevo estos últimos días, toda la ciudad había estado más vacía de lo habitual, pero mañana sería el primer día de regreso al trabajo. Con eso en mente, muchas personas regresaron a la ciudad, por lo que toda la ciudad volvió a su florecimiento habitual. Afuera del VR Spa, Lizzie estaba sentada en el automóvil. Lizzie miró la entrada del spa mientras preguntaba, ¿Algo nuevo? ¿Todavía están adentro? El hermano Bao ya ha hecho arreglos para que algunos de nuestros muchachos bloqueen la puerta trasera. No te preocupes. Lizzie asintió mientras se levantaba la manga para echar un vistazo al reloj en su muñeca. La hora mostró que era cerca de la 1 a.m. Pensé para sí mismo, estas dos mujeres tenían tanto tiempo allí. Ya es pasada la medianoche y todavía están allí. Doris realmente sabe cómo divertirse. ¿A Gukiru no le importa? Apóstrofo. Le pareció un poco extraño pensar en esto. Mientras Lizzie estaba sumido en sus pensamientos, el guardaespaldas de un lado gritó, Asistente Lee, están fuera. Lizzie estaba alerta mientras rápidamente apartaba sus pensamientos y miraba la entrada del spa. De hecho, vieron que Doris y Gulink se salían alegremente del lugar antes de subirse a un automóvil de lujo. Síguelos, pero ten cuidado. No dejes que se fijen en nosotros. Entraré a echar un vistazo. Lizzie ordenó rápidamente y luego se bajó del coche. Mu Yuchen había encontrado una manera de entrar al spa con su socio, la ayuda del CEO Lee, por lo que debería estar allí. Bueno, rápidamente, los autos negros abandonaron el spa uno tras otro. En realidad, la noche no fue del todo tranquila. A la mañana siguiente, justo cuando habían terminado de desayunar, Lizzie regresó con los chicos, pero Abao no estaba a la vista. Mu Yuchen dejó a un lado los cubiertos en su mano y tomó una servilleta para limpiarse la boca mientras miraba a Lizzie junto a la mesa y preguntaba con calma, ¿cómo está la situación? Lizzie se inclinó respetuosamente y dijo, descubrimos que Doris y Gulings realmente pasaron el rato en VR Spa toda la noche. Solo se fueron al amanecer, pero no se pusieron en contacto con nadie más en el medio, por lo que la pluma aún debería estar con ellos. Según la gente del spa, la pareja de madre e hija han estado frecuentando el spa, especialmente Doris. Cuando Mu Yuchen escuchó la actualización, inmediatamente preguntó, ¿preguntaste si Wukibu le acompañaba a menudo? Lizzie negó con la cabeza. Preguntamos, esos asistentes dicen que nunca han visto a Wukibu acompañar a Doris allí, tal vez sea porque él también está bastante ocupado, por lo que no tendría tiempo para acompañar a esta mujer en ese pasatiempo. Doris es una mujer criada en un hogar rico, ni siquiera necesita ir a trabajar, pero Wukibu es diferente, él está administrando toda la Corporación Uygu solo, estoy seguro de que está agotado. Bien, maestro, he comprobado la Corporación Uygu. Parece que debido a la mala gestión, han tenido un poco de fondos limitados. La expresión digna de Mu Yuchen era grave mientras pensaba profundamente. Incluso cuando Yehuzimo lo llamó varias veces, no se movió y su mirada parpadeó, por lo que no se podía decir cómo se sentía en ese momento. Pasó un rato antes de que arrojara la servilleta que tenía en la mano y se levantara sin prisa. Obtenga la dirección de Xiangxi Residences. Prepara el auto. Vamos a echar un vistazo ahora mismo. Está bien, maestro. Xiangxi Residences estaba en el norte de la ciudad B, alrededor del área de la ciudad vieja. Si bien había bastantes edificios de aspecto antiguo a un lado, por supuesto, también había calles nuevas y edificios de nueva construcción. Sin embargo, con lo antiguo y lo nuevo mezclados, no parecía muy armonioso. El coche pasó lentamente por la ancha de El Street y, después de dar una gran vuelta, llegaron a un callejón algo antiguo. Maestro, maestro Mo, estamos aquí. El mapa muestra que está justo aquí. Lisi acababa de terminar cuando Mu Yuchen y Yehuzimo ya bajaron del coche. Siguieron la mirada de Lisi y miraron hacia un callejón muy tranquilo con losas verdes colocadas en las aceras. A un lado había una pared alta, mientras que al otro lado tenía una casa vieja que no había sido demolida. Un edificio alto que se elevaba abruptamente desde el nivel del suelo estaba al otro lado de ese muro, y en el medio estaba este camino con losas verdes que los separaban. Había una línea divisoria muy clara. Maestro, esa salida solía ser la salida de Xiangxi Residences. Había más de diez villas en la residencia, pero ahora todas han sido reubicadas. Ese edificio alto de allí era la antigua dirección de Xiangxi Residences. Ahora, ya no se pueden encontrar rastros de Xiangxi Residences. Lisi miró con lástima a esos edificios de gran altura. Escuche que esos rascacielos se acaban de construir en los últimos años. Xiangxi Residences solía ser un lugar donde sólo los ricos y poderosos podían comprar. Si la señorita Mu Yuchen realmente pudiera haber comprado un lugar aquí, creo que sólo ella sola tuvo que esconderlo de todos no habría sido fácil. ¿Te has enterado de los inversores de Xiangxi Residences en ese entonces? ¿Y el de la gente que vendió sus casas? Hace años, la tía interactuó personalmente con ellos. Tenemos que averiguar todo esto, dijo Mu Yuchen mientras caminaba hacia el callejón. Me temo que no podremos conocer a las personas que vendieron sus casas. Abao descubrió que la persona parece haber fallecido hace dos años. El inversor era un desarrollador extranjero que abandonó CityB hace más de 20 años, pero Abao descubrió que también había otro inversor con ese desarrollador en ese entonces. Estoy seguro de que no habría adivinado qué compañía es, maestro, dijo Lissi en voz baja. ¿Quién es? ¿Es tan secreto? Yautimo detuvo sus pasos y se volvió para mirar a Lissi, Corporación Uigu. Cuando Lissi dijo eso, los ojos de Yautimo se abrieron de inmediato. Se temaleó un poco hacia atrás en estado de shock mientras negaba con la cabeza. Eso no está bien, ¿cómo podría ser él, Burkibu? Además, en base a lo que dijiste, las residencias y angxi sólo se construyeron en poco tiempo. Entonces, ¿por qué se demolieron tan rápidamente para su reubicación? Oh, ¿es porque se lanzó el nuevo plan de CityB? El casco antiguo de la ciudad estaba siendo remodelado nuevamente, por lo que tuvieron que demoler estas casas. Muyuchen no dijo nada. Sus ojos simplemente parpadearon mientras su expresión era un poco sombría. No sabías cómo se sentía. Volvió a mirar el área grande antes de asentir con calma. No hay necesidad de seguir investigando por aquí. Vámonos primera, dijo. Luego se dio la vuelta con menguante interés. Su perfil de espalda encordada parecía muy preocupado. ¿Para las investigaciones? Maestro Mo. Maestro, él, Yo Ucimo se encogió de hombros mientras levantaba una mano para palmear el hombro de Liz y suspiró. No pudimos averiguar nada incluso después de investigar. Así que olvídalo. Me temo que su maestro tendrá que ir a conocer personalmente a Burkibu. Debes saber que eso es algo que realmente no quiere hacer, dijo Yo Ucimo. Entonces, no pudo evitar golpearse la frente mientras suspiró profundamente y luego persiguió a Muyuchen. Capítulo 739. Reunión de nuevo después de seis años. 4. Jefe, he seguido sus órdenes e investigado la lista de invitados para la subasta de ayer. Encontramos algo. A Jones presentó cuidadosamente sus hallazgos al hombre silencioso sentado en el asiento del pasajero en el automóvil. El hombre todavía llevaba sombrero y gafas de sol oscuras como antes, y su abrigo negro casi lo cubría por completo. Tenía ambas manos en los bolsillos laterales cuando echó un vistazo al papel. Luego, lo tomó y luego comenzó a leerlo. Cuando vi el nombre de Muyuchen, su mirada se volvió fría, pero sus ojos volvieron a la normalidad poco después de eso. Muyuchen está en la ciudad. Ve como dijiste. Estoy seguro de que ese bolígrafo fue su trampa para ti, jefe. Sin embargo, al final se llevaron la pluma. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos rendimos así? A Jones parecía disgustado. El hombre que se llamaba jefe respiró hongri y puso una sonrisa fría. Está dentro de mis expectativas. Además, es natural que no debamos tomar a Muyuchen a la ligera. Por cierto, también fueron a Dill Street esta mañana. Apuesto a que ya conocen esa casa. Muyuchen actúa bastante rápido. Vio a través del final de Chiqui Ming muy rápidamente y ahora ya se está acercando a la verdad. Puede que no sea algo bueno para ellos. En realidad, hubiera sido mejor si nadie lo hubiera sabido. El tono del hombre estaba lleno de sarcasmo, una vez que estos secretos, dado que haya alguien lo suficientemente valiente como para aceptarlos, ¿Qué debemos hacer ahora, jefe? Había dos grupos de personas siguiéndonos anoche. El otro grupo debe ser la gente de Muyuchen. Déjalo por ahora. No tienes que hacer nada a partir de ahora. Espera mis órdenes. Sí jefe. Punto. Por la tarde, Abao finalmente regresó al hotel para informar a Muyuchen después de trabajar duro durante todo un día. Entra. El maestro está en el balcón. Voy a salir, dijo Lizzie cuando se topó con Abao en la entrada. Abao respiró onda antes de entrar. Muyuchen se estaba relajando en el balcón mientras se relajaba en una silla de ratán. Estaba tomando el sol mientras llevaba un par de enormes jafas de sol. Maestro. Abao lo llamó en voz baja. Habla. Respondió Muyuchen brevemente sin mover su cuerpo. Descubrí que el otro grupo que perseguía al hombre era la esposa del director ejecutivo de Wigoo Corporation, que es Doris. Muyuchen apretó el puño al escuchar el nombre. Incluso Abao podía sentir cierta hostilidad en el aire. Momentos después, Abao respiró hongo y continuó, pero aún no sabemos quién es la persona que estamos persiguiendo. Según el otro grupo, están tratando de averiguar quién era ese hombre, pero también le perdieron la pista, así que, Muyuchen asintió. Entiendo. Gran trabajo. Puedes irte por ahora. ¿No estamos haciendo más investigaciones? No hay necesidad. Abao se fue después de que Muyuchen le dio una breve respuesta. ¿Has descubierto algo? Yautimo preguntó después de que se cerró la puerta. Muyuchen se quitó las gafas de sol y giró la cabeza para ver a Yautimo de pie cerca. ¿Qué podría haber descubierto? Muyuchen sonrió mientras tomaba el vaso de agua a su lado y tomaba un sorbo antes de mirar el vasto cielo azul. Regresemos a la ciudad Z esta noche. Deja las cosas aquí para Abao y los demás. ¿Qué sucede contigo? Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. ¿Qué estás pensando? Después de todo, Yautimo fue amigo de Muyuchen durante muchos años, por lo que notó que algo no estaba bien. ¿Qué te dijo Abao hace un momento? No mucho, pero tengo un mal presentimiento. Ha pasado algún tiempo desde que Amu y Linksy se fueron a Australia. Supongo que habrá noticias en unos días, así que hablaremos de eso nuevamente. ¿Hay algo más que debo hacer antes de regresar? Dijo Muyuchen con calma. ¿Para conocer a Gukyuru? No, Yautimo se acercó y se acostó en el sillón de Ratan junto a Muyuchen. ¿Cómo te enfrentará? Ahora que lo pienso, Gukyuru se sintió realmente extraño para mí. No reaccionó desde ese incidente y parecía demasiado tranquilo para eso. Él podría ser quien salvó a Bulingsa y Chifen. Además, recuerdo que su actitud hacia ti no fue muy agradable. ¿No le gustas o algo así? Realmente no lo conozco tan bien. Solo empezamos a involucrarnos después de que dejé el ejército, pero sé que no le agradan mucho a mis padres. Cuando mi padre todavía trabajaba en la ciudad B, se detuvieron varios proyectos de la Corporación Luigú. Creo que la relación entre Musigú se ha ido deteriorando desde entonces, y hace seis años, durante la crisis financiera, la Corporación Luigú casi se arruina. Había un proyecto que podría ayudarlos a atravesar ese periodo difícil, y estaba secretamente en contacto con Chiqui Ming. Sin embargo, su oponente para ese proyecto era Glory World. Si bien Mu Yuchen recordó los eventos pasados con calma, no proyectó ninguna emoción en sus palabras. Por extraño que parezca, insistió en dejar que Bulingsa se casara conmigo, y su actitud hacia mí durante ese periodo de tiempo superó las expectativas. Para hacerme aceptar a Bulingsa de todo corazón, me sugirió que me quedara con la familia Wu durante tres meses. Prometió dejarnos en paz si no sentíamos nada al uno por el otro después de tres meses. Yo encima sintió y respiró hondo. Yo sé sobre eso. A Mo también me lo contó antes, pero no te quedaste con la familia Wu, ¿verdad? Sí, no me gusta Bulingsa en absoluto, así que la rechazo inherentemente. Ni siquiera puedo soportar hablar con ella. ¿Cómo podría quedarme con ella durante tres meses? Mu Yuchen luego puso una sonrisa fría. Me fui esa misma noche, pero Guki Wu trató de usar los medios de comunicación para obligarme a seguir sus planes. Éramos la comidilla de toda la ciudad. Si me fuera, sería una gran bofetada en público, así que no podría irme tan fácilmente. Capítulo 740. Reunión de nuevo después de seis años. 5. Entonces, decidiste dejar que Lingtian se quedara porque fue allí contigo. Era un buen amigo de Bulingsa, ¿no? Yo último miró a Mu Yuchen con los ojos entrecerrados. Mu Yuchen respiró hondo y asintió. MMM. En ese entonces, sabía que Lingtian era bastante cercana a Bulingsa y Chifen, y la mayoría de la gente ya sabía sobre la relación de Bulingsa y Chifen para entonces. Supuse que Bulingsa sucumbió a la presión de su familia y acepté quedarse conmigo. Le dije a Lingtian que todos serían libres después de tres meses, y le pedí que confiara a mí y se quedara con la familia Gu en mi nombre como parte de un acto para los medios. Pero Lingtian y Bulingsa no se quedaron durante todo el tiempo, ¿verdad? Yo último recuerdo aproximadamente el pasado. No, de hecho, las cosas fueron pacíficas en los primeros dos meses, pero no sé por qué Bulingsa insistió en que Lingtian la llevara de regreso a la residencia Mu para verme. Gukyu se acercó a mi abuelo varias veces para que me casara con Bulingsa de inmediato. Noté que había algo con la corporación Ui Wichikai. Gukyu podría haber estado tratando de poner a Bulingsa a mi lado como espía. A su vez, acepté casarme con Bulingsa para poder tenerla bajo control y evitar que hiciera algo a mis espaldas. Aparte de eso, pude averiguar qué estaban haciendo a través de Bulingsa. Entonces, Gukyu estaba desesperado porque Bulingsa se casará contigo por dos razones. En primer lugar, por el proyecto con Chiqui Ming y, en segundo lugar, para obtener ayuda de Glory World para ayudarlo a superar la crisis financiera. Yudhimo se sorprendió. Es solo una hipótesis. Gukyu puede ser bastante astuto. Es mucho más difícil de tratar en comparación con Chiqui Ming. ¿Qué pasó después? ¿Por qué Bulingsa se fugó con Chifeng? ¿Y Lingtian? ¿Por qué hicieron todo eso? No lo sé. Me muero por saber las respuestas más que nadie. Mu Yuchen cruzó los brazos detrás de la cabeza. De repente, alguien llamó a la puerta justo cuando estaba a punto de seguir hablando. Adelante. Yudhimo miró a Mu Yuchen antes de mirar a la puerta. Liz entró rápidamente con una tarjeta de invitación en sus manos. Maestro. Se detuvo junto a Mu Yuchen. Gukyu mbió una tarjeta de invitación hace un momento. Te invitó a cenar en el hotel Bation esta noche. Mira este. Yudhimo arqueó las cejas en estado de shock. ¿Cómo supo Gukyu que estás en la ciudad B? He incluso averiguado dónde te estás quedando. Además, te está invitando a cenar de repente. Por mi impresión, parece estar. Se detuvo en sus pensamientos. Mu Yuchen tomó la tarjeta de invitación y la miró, sonriendo con ironía antes de mirar al cielo. Excelente. No tengo que visitarlo. Dile que lo reprograme para el té de la tarde de hoy en la cafetería de enfrente. Regresaremos a la ciudad Z a las 3 y 30 pm y dejaremos las cosas aquí para Abao. Trae a Abao aquí. Tengo algunas órdenes para él. Sí señor. Punto. Una hora después de la reprogramación de Lizzie, la secretaria de Gukyu lo llamó para informarle que Gukyu ya había llegado. Mu Yuchen fue solo a dicha cafetería. La tienda estaba totalmente vacía ya que todo el lugar estaba reservado. Mu Yuchen lo vio instantáneamente en la esquina en el momento en que entró. Llevaba un traje negro y un par de gafas de sol oscuras mientras ojeaba un periódico. Aunque emitía una vibra tranquila, era imposible ignorar su existencia. Del mismo modo, Mu Yuchen podía sentir algo profundo dentro de este hombre ante él. Gukyu bajó un poco sus gafas de sol cuando notó que Mu Yuchen había llegado. Le dio a Mu Yuchen una mirada aguda antes de levantarse las gafas de sol y señalar el asiento frente a él. Con frialdad, dijo, han pasado seis años. ¿Cuánto tiempo sin verte, Achen? ¿Cuánto tiempo sin verte, Ryugu? Mu Yuchen se sentó con calma, sin perder nada con Gukyu en términos de aura. Pronto llegó el camarero con café y bocadillos. Gukyu dejó el periódico a un lado mientras miraba a Mu Yuchen en silencio. Pensé que no vendrías. Sería de mala educación de mi parte rechazar tu cálida invitación. Mu Yuchen miró directamente a los ojos de Gukyu. Gukyu le devolvió la mirada con una leve sonrisa. Parece que te he subestimado. Debí haberte visitado desde el incidente de Sasha, pero no quería causarte ningún problema. ¿Sabes por qué? No me digas que es porque eres considerado con la relación entre nuestras familias. Me temo que ya no existe en nuestra generación. Estoy seguro de que lo sabes mejor que nadie. Además, siento que debería ser yo quien pida una explicación a la familia Gu. ¿Qué piensas? Mu Yuchen también le dio a Gukyu una sonrisa fría. ¿Explicación? No puedes culparnos por eso. Primero rompiste las reglas haciendo trampa. ¿Por qué eres tú quien hace las reglas? ¿Me invitaste a salir solo para hablar sobre el pasado? El tono de Mu Yuchen se volvió solemne mientras miraba intensamente a Gukyu. Gukyu se rió entre dientes. ¿Qué más crees que podría ser? Regresé a la ciudad de esta mañana y vi que ayer mi esposa recibió una pluma de la subasta. Sasha me dijo que pertenece a Ling Tian. Estoy seguro de que estás en la ciudad B desde que apareció ese bolígrafo en la subasta. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Así que solo quería encontrarme contigo. Hace 30 años, la corporación Luig invirtió fuertemente en las residencias Yang Shi en el norte de la ciudad B. ¿No es así? Mu Yuchen no respondió y le hizo una pregunta. Haciendo una pausa por un momento, Gukyu se quitó las gafas de sol y miró a Mu Yuchen con sorpresa. Capítulo 741, reunión de nuevo después de 6 años. 6. Mu Yuchen pudo detectar fácilmente la conmoción en los ojos de Gukyu, pero obviamente tampoco se perdió el indicio de amargo de Sen en su expresión. Gukyu colocó con indiferencia sus gafas de sol en los periódicos a su lado, miró a Mu Yuchen y asintió sin negarlo. Así es, esa fue una de las propiedades en las que invirtió la corporación Luigú, pero ahora el gobierno ya la ha retirado para construir una nueva zona residencial y edificios de oficinas. Lo sé, fui allí para comprobarlo esta mañana. Mi tía solía tener un lugar en las residencias de Xiangxi. ¿Sabías sobre eso? Mu Yuchen continuó preguntando. ¿Tu tía, Mu Zir? Gukyu se ríe entre dientes con una actitud tibia mientras se recostaba en la silla con una sonrisa irónica en su rostro. ¿Conocerías a todas las personas a las que les vendiste un producto? En el mismo sentido, ¿crees que lo sabría? La luz en los ojos de Gukyu parecía burlarse de Mu Yuchen mientras sostenía su café para tomar una copa. Bajó la cabeza y dijo, ¿crees que no sé que tu gente estuvo frente a la residencia Wu durante toda la noche? Puede explicar que es exactamente lo que está tratando de hacer, porque visitaste esta vez. Quiero ver si estabas en casa, Ryogu. Escuche que eres bastante difícil de conocer. Casualmente, había algo que quería entender de ti. ¿Estás satisfecho con esta explicación? Mu Yuchen bajó un poco su cuerpo para explicar. Luego, se enderezó y pareció relajada y elegante. Mu Yuchen, debes saber que soy el tipo de persona que odia que los demás se hagan el tonto conmigo. Hace seis años, cuando Sasha escapó, estaba equivocada, pero tú les diste órdenes de perseguirlos. A su vez, tú hiciste que sucediera la tragedia. Eso es un hecho, así que espero que puedas arreglar un poco tu actitud. Mi actitud siempre ha sido muy correcta. Fueron ustedes los que querían causar problemas. Mi tía parecía haber sido muy buena amiga contigo en el pasado. ¿No habría sabido que compró un lugar caro en una zona residencial en la que invirtió? Si fueras yo, ¿lo creerías? Depende de usted si quiere creerme o no. Mu Yuchen, dado que Muzi ha fallecido durante muchos años, el hecho de que estés planteando esto de nuevo ahora es sospechoso. Hoy, vine a conocerte solo para hacerte saber que es mejor que ejerzas la moderación. La ciudad B no es la ciudad Z. Este es mi territorio. Saber demasiado sobre algunas cosas puede no ser necesariamente algo bueno a menos que dese renunciar a sus días de paz por venir. Guk Yuru se puso de pie lentamente y tomó las gafas de sol de un lado para ponérselas cuando dijo, ya sé de tu colaboración con Chile. No está mal, Mu Yuchen, tienes derecho a desafiarme, dijo antes de caminar hacia la puerta. Señor, Wen, en este momento, Mu Yuchen repentinamente llamó a la espalda de Guk Yuru, pero el hombre no pareció escucharlo y simplemente salió por la puerta. Mu Yuchen vio a Guk Yuru desaparecer lentamente por la puerta. Después de un largo rato, una misteriosa sonrisa apareció en su rostro. Punto. En su vuelo de regreso a la ciudad Z, Yu Yuchen examinó a Mu Yuchen, quien se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente no pudo evitar preguntar, ¿qué te dijo Guk Yuru? Porque siento que te estás portando un poco sospechoso en este momento. Mu Yuchen respiró hongri y no pudo evitar masajear el espacio cansado entre sus cejas mientras decía con calma, sabe que ordené a la gente que lo siguiera e investigara. Aunque no dijo nada, siento que me estaba poniendo a prueba. ¿Poniéndote a prueba? Yu Yuchen ofreció el ceño confundido. ¿Por qué dirías eso? ¿Poniéndote a prueba sobre qué? No puedo estar seguro. Guk Yuru es una persona muy insandable, por lo que no será fácil para mí adivinar lo que está pensando. No tengo idea de lo que está tratando de hacer. Le pregunté sobre si angs y residencias, pero actúa con indiferencia, así que no puedo estar seguro de sus verdaderos sentimientos. No puedo ver a través de él, dijo Mu Yuchen, mientras cerraba los ojos. No es de extrañar que parecieras derrotado, pero no tienes que preocuparte demasiado. Mientras tengamos algunas pistas, podemos seguir investigando, así que no te preocupes. Lo único que me confunde es por qué Doris quería perseguir a esa persona que también bujó por ese bolígrafo. ¿Su objetivo era también esa pluma? ¿O fue sólo una pura coincidencia? No hay tantas coincidencias en este mundo. Si queremos aclarar estas cosas, primero tendremos que averiguar la identidad de esa persona y qué lado del poder está representando, pero ahora mismo podemos encontrar un gran avance desde el final de Doris. Esta vez, en la subasta, pude sentir vagamente algo inusual. En la subasta, Doris y Gulings aparecían sólo pujar por esa pluma. No pujaron por nada más después de eso, así que se me ocurrió una hipótesis. ¿Podría esta pareja de madre e hija haber venido sólo por la pluma, sabiendo también que la persona que competiría con ellos definitivamente vendría? Esto también podría explicar por qué en el momento en que ese hombre abandonó la subasta, ellos también lo perseguirían inmediatamente. Mu Yuchen comenzó a reconstruir las cosas mientras entrecerraba sus ojos profundos y comenzaba a analizar los hechos con Yeozimo. Si ese es el caso, entonces Gulingsha probablemente no ofertó por ese bolígrafo por el bien de Lingtian. Debería haber sido por otra cosa, o tal vez conocen una historia detrás de la pluma. Es por eso que no ahorraron el costo sólo para obtener ese bolígrafo. Quizás la persona que debería haber conocido era Doris y no Gukyu. Olvídalo. No avisemos primero al enemigo. Deja que Abao continúe merodeando. Estoy seguro de que pronto podremos descubrir los entresijos de esas personas. Con un asentimiento, Mu Yuchen sintió que su corazón se volvió un poco pesado cuando comenzó a tener un mal presentimiento, pero esperaba que todo esto fuera sólo una especulación salvaje. Tendremos que esperar a que Abao averigüe más sobre esa persona, pero creo que no tomará mucho tiempo. Deja de pensar en eso antes de volverse para mirar por la ventana para ver las nubes enrolladas que llenaban el cielo. De repente, su mente brilló con la hermosa y elegante carita de Sisi Aye. En este momento, en la sala de Sisi Aye en el hospital de Sun Han vino a visitarlo. Pensé que tendría un hijo y sólo ofrecería a su hija, pero ¿quién hubiera pensado que sería al revés? Pero, en serio, tiene genes excelentes. Sólo han pasado unos días, y puedo ver vagamente que su hijo es una copia de Mu Yuchen. Con esos ojos, esa boca y esa nariz, se ven tan similares. ¿No te parece? Incluso el director Zhuang dijo que el bebé se ve exactamente como Mu Yuchen cuando era más joven. En otros 20 años, será otro excelente y apuesto caballero. Suspiro, Sisi Aye, ¿puedes reservarlo para nuestro si o si? Capítulo 742, Descargado, 1. Sun Han se inclinó y observó al pequeño bebé en los brazos de Sisi Aye mientras extendía la mano para cepillar con cuidado sus débiles cejas y miraba miserablemente a Sisi Aye. Sisi Aye le devolvió la mirada, luego continuó mirando hacia abajo y sosteniendo la manita de su hijo mientras se reía entre dientes. Oh, tú, deja que los niños se vayan con la corriente. Ya no está de moda organizar el compromiso de los niños. Cuando crezca, Mu Yuchen y yo no interferiremos en los asuntos de su relación. Dejaremos que lo haga él mismo. Si le gusta sea o sí, tampoco tendré ninguna opinión al respecto. Que a tu hijo no le importe salir con una chica mayor, aunque a mí me importa un poco, murmuró Sun Han. ¿Ha mejorado la condición de Ruonen y estos días? Preguntó Sisi Aye. Cuando mencionó eso, los ojos de Sun Han se atenuaron de inmediato y suspiró. Sigue siendo lo mismo. No está despierto, pero sus heridas prácticamente han sanado. Tampoco sé cuándo se despertará. Todos los días, lo veo tumbado en la cama sin moverse. Me pone realmente triste. Sisi Aye extendió una mano para sostenerla de Sun Han gentilmente mientras consolaba a su amiga. Nan Nan, no te preocupes. Ruonen definitivamente se despertará. Habla con él todos los días. Él se preocupa mucho por ti y te ama a ti ya sea o sí. Él no los abandonaría simplemente a los dos. Ahora que sus heridas externas han sanado, puede ser dado de alta inmediatamente una vez que, no puedes desanimarte primero. Lo sé. ¿No me preocupa ahora? Suspiro. Está bien. Yo también me siento mejor. Pase lo que pase, tendré que seguir marchando. Bien, volveré a trabajar después del día 10, así que por favor, anímeme. Sun Han suspiró profundamente y levantó una mano para palmear el dorso de la mano de Sisi Aye, indicándole que no se preocupará. ¿Ir al trabajo? ¿Ya te has recuperado? ¿Vas a trabajar tan pronto ya? Sisi Aye miró un poco preocupada Sun Han que estaba adelgazando. Reflexionó un poco y luego continuó. Nan Nan, ¿qué tal si ya no trabajas en esa empresa? Le pediré a Muriuchen que haga reglos para que trabajes en Glory Were. También puedes trabajar en Fugua. Te arreglaré un trabajo ligero. De esa forma, tendrás más tiempo para cuidar de tu hija y de Ruonen. No hay necesidad. Sus empresas no se dedican al diseño de moda, así que no podría ayudar aunque vaya. No se preocupe. Estoy bien. Mi sueño es ser una mujer profesional exitosa en la nueva era. Siempre confiaba en Ruonen y mis habilidades se han deteriorado terriblemente. Ahora que lo pienso, lo he estado reteniendo. Ha trabajado tan duro. Debería compartir su carga. Si se halla sintió. MMM, espera hasta que te hayas adaptado. Entonces podemos comenzar un estudio. Tienes grandes talentos en el diseño y creo en ti. MMM, ¿cuándo te he decepcionado? Bien, me iré ahora. Vendré a verlos mañana. Tú también te cuidas bien. Siendo un periodo tan crítico ahora, no trate su salud a la ligera. Lo tengo. Me estás regañando como una madre llaves. Vete a casa ahora. Punto. Mientras observaba la figura de Sunan desaparecer por la puerta, Sisi Aye miró hacia arriba y suspiró levemente. Sintió que su hijo la alcanzaba desde su abrazo. Mirándolo, vio que él la estaba mirando con los ojos muy abiertos y brillantes mientras sus manos se movían. No era fácil de manejar con todos los toques. Musi Chen rara vez lloraba y siempre se quedaba dormido después de comer. Incluso las enfermeras elogiaron que este bebé fuera fácil de manejar, ya que te miraba en silencio como lo estaba haciendo ahora. Cariño, puedes irte a casa con papá y mamá en otros dos días. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? MMM, ¿entiende lo que le estás diciendo? Sisi Aye acababa de terminar de arrullar cuando una voz familiar vino de repente desde la puerta. Miró hacia la fuente de la voz y vio a Chile apoyado contra la puerta con un ramo de flores frescas en sus brazos. ¿Eres tú? Sisi Aye miró con sorpresa a Chile junto a la puerta. Todos parecían haber regresado a la oficina para trabajar hoy. ¿Cómo tienes tiempo para venir? Chile se encogió de hombros, levantando las flores en sus brazos. No es mi empresa. La alta dirección tiene una reunión que no tiene nada que ver conmigo. Sabía que había asado a luz a un hijo, así que vine de visita. ¿Puedo entrar? Sisi Aye luego miró hacia otro lado y hacia la silla al lado de su cama, antes de que Chile entrara. Dejó las flores en la mesita de noche. Luego se acercó inmediatamente a Sisi Aye y miró a Mu Cicheng en el abrazo de Sisi Aye con asombro como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. Parecía muy curioso. Todos los bebés recién nacidos tienen el mismo aspecto. ¿Qué bastardo me dijo que parecía una copia de Mu Yuchen? ¿No fue una tontería? MMM sus ojos son bastante brillantes. Venga, el tío es una buena persona. Sonreír, dijo Chile mientras estiraba la mano para pellizcar las suaves y algodanosas mejillas de Mu Cicheng. Este pellizco realmente lo trajo. ¡Bah! Un grito fuerte y claro explotó inmediatamente la habitación. Este gemido repentino sorprendió a Chile, cuyas piernas inconscientemente se sintieron débiles de repente. Las enfermeras y Senbena entraron corriendo por la puerta. Bebe, ¿por qué está llorando? Alejarse. Chile fue inmediatamente empujado a un lado. La enfermera, Senbena y Sisi Aye rápidamente persuadieron a Mu Cicheng y sus gritos devastadores mientras Sisi Aye fruncía el ceño y lo miraba. Solo podía hacerse a un lado y quedarse callado. Mientras tanto, por dentro, lloraba para sí mismo. ¡Maldita sea! Esta era realmente la semilla de Mu Cicheng. Tanto el padre como el hijo eran la perdición de Chile. Antes, las yemas de sus dedos solo habían rozado ligeramente sus mejillas. Ni siquiera lo había pellizcado. Sin embargo, lloró así. ¡Qué tan agraviado estaba exclamación! Finalmente, lograron convencer al bebé para que se durmiera, y Senbena y la enfermera lo llevaron de regreso a la incubadora. No hice nada antes. Tu hijo es realmente bastante. Lee explicó rápidamente. La reacción de un niño es la más intuitiva. Si no hubieras hecho nada, no habría llorado. ¿Has terminado todo tu trabajo desde que estás aquí? Escuché de Mu Cicheng hace unos días que Chica y planea poner a otra persona a cargo del proyecto Number One de South River. ¿Qué está pasando? Sisi Aye miró con calma a Chile y con sus ojos brillantes. ¿No te lo dijo Mu Cicheng? Chile la miró con sorpresa. Dime qué, no me ha hablado del trabajo. ¿Para cuando me recupere? Probablemente no esté familiarizado con el negocio de la empresa, pero el trabajo en South River finalmente ha encaminado bien, así que espero que no haya grandes cambios. Esas son las intenciones de los superiores. Están planeando trasladar a Bulinxa para que esté a cargo del proyecto conmigo. ¿Qué quieres decir? Sisi Aye frunció el ceño. Bueno, me temo que Mu Cicheng lo sabría mejor. El guapo de Chile brilló con una leve sonrisa, pero su tono sonaba cínico. Capítulo 743, Descargado, 2. Sisi Aye frunció el ceño mientras pensaba un poco antes de asentir. Le preguntaré sobre eso. ¿Qué pasa contigo? Si Chiquiming envía a Bulinxa para manejar este proyecto, ¿qué te pasará? Chile sonrió y cerró los ojos. ¿Qué puedo hacer? Haré todo lo que pueda. Chiquiming, ¿por qué tiene un prejuicio tan grande contra ti? No debería tratarte así, incluso si realmente favorece a Chifen. Sisi Aye miró directamente a Chile. No importa qué, sigue siendo su hijo. Si no fuera por la similitud de Chile y en apariencia con Chiquiming, Sisi Aye dudaba seriamente si Chile era en realidad el hijo de Chiquiming. No hubo necesidad de comprobarlo. ¿Cómo no pudieran estar? No importa. De todos modos, nunca pensé en él como mi padre. Solo estoy aquí para visitarlo hoy y escuché del médico que será dado de alta en dos días. Entonces te visitaré en Maple Residence. Chile se puso de pie mientras hablaba en un tono suave. Su descaro habitual no se veía por ningún lado, regresaré por ahora. Tengo algo que tender esta noche. Será mejor que ustedes dos me inviten a beber una vez que se hayan recuperado. Adiós. Sisi Aye asintió. Muy bien, gracias y feliz año nuevo. Chile agitó la mano y caminó hacia la puerta, su figura en retirada parecía solitaria. Sisi Aye respiró hondo, compadre si un entorno así, Chile irá realmente. Pronto llegó la noche y eran las once de la noche cuando el avión aterrizó en la ciudad. Sisi, envía al maestro Mo de regreso a casa. Muyuchen dejó una orden antes de abordar su coche. Es tarde en la noche. ¿No quieres comer algo primero? Preguntó Yelcimo. He tenido algunos en el avión. Deja que Lisi te envíe de regreso. Su auto se fue rápidamente. Era fácil adivinar hacia dónde se dirigía. Lisi miró el coche mientras desaparecía en la oscuridad. Un rato después, le preguntó a Yelcimo con el ceño fruncido. Maestro Mo, el maestro le dijo algo. Puedo sentir que tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Descubrí algo? ¿Por qué volvimos de repente? Podríamos haber encontrado la respuesta si continuamos investigando. ¿Por qué volver ahora y dejar a Bao solo allí? La expresión de Yelcimo también se volvió solemne. Pensó en su conversación con Muyuchen. Momentos después, respiró un griludo. Dijo, tal vez así es como rueda. Probablemente piense que ya no hay necesidad de investigar. Bueno, él tiene sus propias preocupaciones. Lisi asintió. ¿Preocupaciones? ¿Pero el maestro no hizo nada? ¿O podría saber ya lo que está pasando? Esperemos el resultado de la investigación de Bao. Este asunto no es tan simple como pensamos, porque si no no habría resultados después de tantos años de búsqueda. Empiezo a sentirme incómodo ahora que nos estamos acercando a la verdad. Bueno, no tiene sentido preocuparse ahora. Estoy seguro de que todo saldrá bien cuando llegue el momento. Créale a su maestro, aconsejó Yelcimo antes de subir al coche. No voy a volver a mi casa. En su lugar, dirígete a la casa del maestro Su. Sí, maestro Mo. El coche pasó rápidamente bajo la luz de la luna. Dentro del hospital T, Sisi Aye hizo que Zwangi Shurongi se fuera a casa por la noche. Había un gran grupo de guardaespaldas y la enfermera T. Y. U. E., por lo que Sisi Aye se sintió segura y cómoda durante este periodo de tiempo. Antes de irse a dormir, la enfermera llevó a Mucichen para abrazarlo un rato. Sisi Aye luego se fue a dormir poco después. Hacía mucho frío a altas horas de la noche cuando Muyuchen entró al hospital con una brisa fuerte y fresca. Mientras Sisi Aye dormía, sintió que movían su manta y un olor familiar le llegó a la nariz. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró envuelta en un cálido abrazo. ¿No dijiste que necesitabas unos días? ¿Por qué has vuelto ahora? Sisi Aye lo radió con sus brazos mientras le preguntaba. Regrese tan pronto como termine. No hagas tantas preguntas y duerme, ¿de acuerdo? Cuando finalmente logró abrir sus ojos soñolientos y lo miró, él se subió y le dio un beso de buenas noches antes de quedarse dormido. Sisi Aye estaba completamente despierto cuando escuchó su respiración profunda a su lado. Ella lo miró por un largo rato mientras pasaba sus dedos por su cabello desordenado. Pasaron las vacaciones de año nuevo y rápidamente volvieron a su vida diaria normal. Sin embargo, recientemente hubo muchos accidentes de tráfico, por lo que Suchen tuvo que trabajar horas extras casi todos los días. A veces, sólo podía irse a casa por la mañana como ahora. Condujo por la carretera y llegó rápidamente a una zona residencial cara. Ayer hubo un grave accidente en una carretera. Suchen recibió la noticia justo cuando se estaba quedando dormido, por lo que tuvo que levantarse y apresurarse. No esperaba que todo durara hasta la mañana. En este momento, tenía tanto sueño que le pidió a su asistente que lo enviara a casa después de que dejó las órdenes a sus colegas. Finalmente llegó a casa, justo cuando estaba recibiendo su tarjeta llave. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Instructor Su. Una voz fuerte vino detrás de él, y estaba llena de furia. Suchen se sorprendió por un momento. Rápidamente se dio la vuelta. Hizitán llevaba un gran abrigo negro cuando estaba detrás de él. Si bien sus ojos ligeramente inyectados en sangre parecían confusos, su tono era tranquilo. ¿Por qué estás aquí tan temprano en la mañana? ¿Qué deseas? Suchen sacó su tarjeta de acceso y abrió la puerta antes de entrar. Los ojos de Hizitán se volvieron fríos cuando su expresión se oscureció. Ella lo siguió antes de cerrar la puerta. Suchen arrojó su maletín en el sofá y sacó su abrigo. Luego, se tomó un vaso de agua y lo bebió antes de mirar a la mujer que entró en su casa. Hablar. Estoy muy ocupado. La ira de Hizitán estalló como un volcán. Yo también estoy muy ocupado y no tengo tiempo para jugar contigo. Suchen, eres realmente un bastardo. Puedes detener tu bromo ahora. Capítulo 744. Descargado. 3. Suchen miró a Hizitán intensamente con una mirada peligrosa. El aire a su alrededor de repente se volvió helado. La postura de Hizitán todavía era relajada e imperturbable mientras miraba a los ojos de Suchen, diciendo amenazadoramente, no actúes tan alto y poderoso ante mí ahora. Estás jugando conmigo. Pensé que podíamos dejarnos en paz. Traté de tolerarte porque antes eras mi instructor. Suchen tenía una mirada divertida en sus ojos cuando la escuchó. Terminó su vaso de agua y se sentó en el sofá. Habla claro. Qué broma. Tu abuelo y tu hermana. Vinieron a mi casa y les dijeron algunas cosas raras a mis padres. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué tienes que meterte conmigo y ahora incluso con mi familia? Nunca he visto a un hombre peor que tú en mi vida. Hizitán parecía enfurecido. Apretó los puños cuando las palabras salieron de su boca. Los ojos de Suchen se oscurecieron cuando se agarró sobre el vidrio. Se apretó. Estudió Hizitán durante mucho tiempo. Finalmente, su expresión oscurecida desapareció y sonrió en su lugar. Él se reclinó en el sofá y la miró fijamente. Las palmas de Hizitán comenzaron a sudar un poco y estaba perdiendo la compostura poco a poco. Si estás tratando de vengarte, has logrado tu objetivo. Mi vida es un desastre en este momento y ya puedes detener tu broma. Síganme y explíquenles a mis padres que no estamos en una relación. Solo diles que antes eras mi instructor y que te conocí. Eso es. Hizitán respiró hondo. Seguía diciéndose a sí misma que no estaba aquí para una pelea hoy, y esperaba que pudieran resolver este asunto de manera pacífica. Su objetivo final era resolver sus malentendidos y dejarse en paz a partir de ahora, ya que solo quería que las cosas en casa se calmaran. Suchen no tenía idea de que el elder su y suyo habían ido al Centro de Artes Marciales del padre de Hizitán ayer por la mañana. El elder su fue muy directo con sus intenciones cuando dijo que la familia su se tomaba en serio su relación y que enviaría a su chen con regalos la próxima vez. Incluso mencionó una propuesta de matrimonio. ¿Qué estaba pasando? Ella no tenía una relación con este hombre en absoluto. Entonces, ¿por qué estaba involucrado el matrimonio ahora? Todo el Centro de Artes Marciales estaba en un caos cuando se enteraron de la noticia. Todos vinieron a preguntarle al respecto, y sus padres también la habían interrogado durante toda una tarde. Suchen pareció interesado después de escuchar su historia. Él sonrió divertido. ¿Mi abuelo fue a tu casa? ¿Qué dijo él? Sabes muy bien lo que hiciste. ¿Cómo puedes convertir tu propio matrimonio en una broma? Eres lo peor. Incluso si no te importa tu propia reputación, ¿puedes ser considerado con mi reputación como chica? La expresión de Hizitón era gélida. ¿Crees que es divertido hacerle una broma a la gente así? Todo el mundo lo sabe ahora. No me importa si quieres avergonzarme, pero mi madre no está muy bien y no puede soportar un impacto tan grande. La visita de tu abuelo y tu hermana hizo que todos pensarán que en realidad estoy en una relación contigo. ¿Sabes lo horribles que son las consecuencias de tu broma? La expresión de Suchen se nubló cuando sintió que su cabeza se mareaba, pellizcó el espacio entre las cejas. Eso sonaba como lo que haría su abuelo. Silencio no se enterara de lo que estaba pasando, volvería a meterse en problemas. Podría salirse con la suya con algunos regaños y tenía suerte. Lo peor que podía pasar era que lo despellejaran vivo. Mi querida hermana, ¿por qué le dijiste al mayor sobre esto? Me has puesto en una situación difícil ahora. Suchen suspiró profundamente mientras se acostaba en el sofá exhausto. ¿Por qué estás tan preocupado? Si las cosas se ponen mal, entonces me casaré contigo. Hizitón lo miró con los ojos entrecerrados antes de sonreír. Sé que podrías ser popular, pero eso no significa que me gustes. Suchen se rió de nuevo cuando terminó su oración. ¿Ahora qué? ¿Tienes miedo de casarte conmigo? Si tienes una postura tan fuerte, ¿por qué preocuparte? Diles a todos que es una broma mía, luego se terminará. ¿No? Es fácil para ti decirlo. ¿Crees que tu abuelo y tu hermana me dejarían salir del apuro con eso? ¿Cómo te trataron mi abuelo y mi hermana? ¿Te dieron algún problema? Hizitón lo pensó un poco. No lo hicieron. En realidad fueron bastante agradables, pero ese no es el problema aquí. Mi padre no es muy paciente y se sentiría frustrado si se enterara de que es una broma. Espero que puedas explicárselo. Entonces, ¿quieres decir que mi abuelo y mi hermana están satisfechos contigo? Murmuró Suchen. Hizitón no dijo nada y solo lo miró. ¿Qué quieres decir? Suchen se enderece y agarró un paquete de cigarrillos en la mesa de café. Sacó un hilo encendió mientras miraba Hizitón en medio del humo. ¿Tienes novio? ¿Eso tiene algo que ver contigo? Hizitón respondió secamente. ¿Todavía echas de menos a ese chico? Ahora está casado con la hija del subjefe Wang, y está muy bien ahora. Ya es hora de que despiertes. ¿Qué tan bueno puede ser un hombre si un hombre necesita a una mujer para avanzar en su carrera? Eres una persona inteligente. No esperaba que tuvieras momentos obstinados. Suchen entrecerró los ojos mientras le da una sonrisa extraña. Eso no tiene nada que ver contigo. No eres mejor que él de todos modos. Siempre intimidas a las demás como me estás haciendo ahora. Suchen arrojó su cigarrillo al cenicero. Estás equivocado. No importa lo mala que sea. Nunca maltrataría a una mujer y no me aprovecharé de las mujeres. No hables como si fueras un caballero. No me está dando muchos problemas ahora mismo, jefe Sun. Capítulo 745, descargado, 4. Suchen sonrió mientras apagaba su cigarrillo en el cenicero. Luego, señaló el asiento frente a él e hizo un gesto. Toma asiento, charlemos al respecto. Luego camina hacia el armario junto a la mesa. ¿Quieres algo de tomar, café o Hizitong miró a Suchen antes de sentarse? No. Suchen no la miró y preparó dos tazas de té puer. Recibí esto de su presidente Mu. Darle una oportunidad. Suchen no era realmente un fanático de puer. Prefería tés como Maya no Tiguan Yin. Pero Mu Yuchen consiguió que alguien les trajera él y a Yo Ucimo estas hojas de té. Hizitong tomó un sorbo. Entonces, ¿qué te hará salir y aclarar todo esto? ¿Crees en el amor y el matrimonio, Hizitong? Suchen preguntó en lugar de responder a su pregunta. Hizitong estaba atónita y le dio a Suchen una mirada confusa. No mostraba ninguna emoción en particular, pero parecía interesado en conocer su respuesta. Momentos después, respondió con confianza. No se acerca de los demás, pero yo tampoco lo creo. Suchen se rió y luego asintió. Excelente. Parece que estamos de acuerdo al menos en una cosa. Podemos continuar esta discusión. Entiendo bastante tu situación aquí. Tus padres están preocupados por ti y han estado organizando muchas citas a ciegas para ti. Por eso decidiste abrir una florería y tener una carrera estable para usarla como excusa si tus padres te vuelven a encontrar citas a ciegas. La expresión de Hizitong se volvió tormentosa. No tienes que mirarme así. Yo no te investigué. Solo conozco el ejercicio. Además, recuerdo que no te gustan especialmente las flores. Por eso hice esas confeturas. Suchen tomó un sorbo de té y luego continuó. No quiero casarme. Dudo que pueda encontrar el amor de mi vida. Sin embargo, necesito un matrimonio. Dado que compartimos el mismo objetivo, ¿por qué no hacemos un trato entre nosotros? ¿Qué trato? Hizitong puso los ojos en blanco. Suchen sonrió mientras se inclinaba hacia adelante y bajaba la voz. Es simple. Dado que las cosas han llegado a esta etapa, ¿por qué no vamos con la corriente y nos casamos? De esta forma, se resolverán todos los problemas. Sé que no te agrado, y tampoco me gustas a mí realmente. Con esto, podemos hacer un trato entre nosotros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dado que esto es lo que está pasando, pero compartimos la misma necesidad y por eso podemos casarnos. Después de casarnos, su vida seguirá siendo pacífica como antes porque no interferiremos entre nosotros y nos respetaremos como socios tácticos, dijo Suchen. Hizitong abrió mucho los ojos y miró el hombre frente a ella. ¿Te refieres a un matrimonio condicional? Suchen se rió de nuevo antes de tomar un sorbo de té. Supongo que puedes ponerlo de esa manera. Tengo 33 años este año y me estoy cansando de las interminables citas a ciegas que tengo. Me siento cómodo estando soltero, y supongo que tú también eres como yo, ¿no? Ambos continuaremos viviendo nuestras propias vidas después de casarnos. No nos involucraremos entre nosotros. Seré un caballero y te acompañaré siempre que no sea algo que viole mis principios en la vida. También te pagaré una cantidad de dinero cada mes. Además de eso, interpretaré el papel de un buen esposo para ti. Este trato durará tres años. Si está dispuesto, incluso podemos extenderlo después de tres años. De lo contrario, le pagaré otra cantidad de recompensa después de tres años. En resumen, te estoy contratando para que seas mi esposa, alcalde, jefe su, no necesito dinero, pero necesitas un matrimonio estable. Estoy seguro de que no tienes que asumir toda la presión de tus padres y asistir a las interminables citas a ciegas. Yo también siento lo mismo. Estoy seguro de que a estas alturas ya comprendes cómo es mi situación en casa. Mi abuelo es un veterano militar, mi padre trabaja en el ayuntamiento y mi madre opera un negocio de acero. Además, tengo una hermana, suyu, que es bastante tolerante. Lo siento, no usaré mi matrimonio para hacer un trato. Realmente me abrió los ojos, jefe su. Hizitong le dio a Suchen una mirada fría antes de que se pusiera de pie. Ahora, ¿puedes devolverme mi carta prometida y fingir que no he venido hoy? ¿Nunca viniste? Entonces, no recibirá la carta. No tienes que rechazarme por completo. Creo que nos volveremos a encontrar muy pronto y estoy seguro de que estará de acuerdo con mi sugerencia. Redactaré nuestro contrato. Suchen le dio a Hizitong una sonrisa extraña mientras Hizitong se burlaba. ¿De verdad? Esperaremos y veremos entonces. ¡Bam! Suchen respiró hondo cuando la puerta se cerró. Cerró los ojos y se acostó en el sofá. ¿Fue tan difícil de elegir? No soy tan malo. Los soldados necesitaban hacer juicios rápidos sobre la zona de guerra y tomar la decisión más rápida que les brindara la mejor ventaja. Las mujeres eran tan problemáticas. El maestro Su estaba bastante preocupado justo antes de quedarse dormido. Punto. El festival de Yavansiao terminó y Sisiaye finalmente pudo ser dado de alta después de estar hospitalizado durante más de veinte días. La condición de Mu Yuchenis también estaba bien, por lo que los dos se fueron a casa juntos. Mu Yuchen trabajó incansablemente durante varios días y finalmente limpió el trabajo acumulado durante las vacaciones. Hizo restaurar la residencia Maple unos días antes de que Sisiaye fuera dado de alta. Ahora, su dormitorio y la habitación del bebé estaban vinculados. Su habitación estaba decorada con colores cálidos mientras que las alfombrillas se cambiaban por alfombras grosas y suaves. También consiguió una mesa pequeña en la sala de estar para animar a la cosita a usarla como apoyo para gatear y caminar en el futuro. Sisiaye empacó rápidamente el día en que fue dada de alta. Aunque su cuerpo se estaba recuperando lentamente, en realidad no ganó mucho peso durante su embarazo y, con la ayuda de Zhuang Shurong, Mu Yuchen y la nutricionista, tampoco ganó demasiado peso después de dar a luz. Capítulo 746, Una familia de cuatro, uno, cuando Sisiaye terminó de empacar. Mu Yuchen entró en la habitación al mismo tiempo. Sisiaye ya se había puesto ropa informal y se había puesto un abrigo medio beige claro. En el interior, vestía una blusa larga y gruesa, mientras que su cabello largo estaba casualmente recogido en un moño y escondido debajo de un gorro del mismo color. Ella todavía se veía frágil. Sin embargo, el clima era bastante bueno y su hermoso rostro tenía algunos rubores de un leve carmesí. Mu Yuchen miró la bolsa junto a la cama y preguntó gentilmente, ¿todo empacado? Cuando lo escuchó, Sisiaye se volvió hacia él, asintiendo feliz e impaciente tirando de su mano mientras decía con calma, «En realidad, ya me he recuperado bastante. Es solo que tuve que quedarme en el hospital durante tanto tiempo. No podía quedarme más. He estado esperando para irme a casa. No puedes seguir mandándome como lo hiciste en el hospital. No soy tan delicado. De hecho, ahora me he recuperado por completo». ¿Completamente recuperado? Él entrecerró los ojos y la miró contemplativamente. Su mirada rápidamente cayó a la banda del vientre que todavía estaba alrededor de su cintura. Lo sabré una vez que lo compruebe. Luego, sus manos delgadas alcanzaron su cintura. Usted, Sisiaye no pudo decir nada cuando la abrazó. Sus largos brazos se tensaron, y sin una palabra, inmediatamente bajó la cabeza para obtener unos minutos de dulzura. Inesperadamente, tostos, vino una tosañeja que sorprendió a Sisiaye. Ella rápidamente lo apartó mientras se le era lo suficientemente rápido para mantenerla firme. Cuidado, respira antes de volverse para mirar la puerta. Solo para ver a Wangui de pie en la puerta y sonriendo. «¡Abuela!» Sisiaye gritó mientras empujaba al hombre a su lado. Su hermoso rostro brilló con un incómodo rubor. Wangui tosió levemente de nuevo y sonrió. «¡Achen! ¿No te lo dijo el doctor? Los primeros tres meses son muy importantes. Recuerda, no es cuestión de broma». Sisiaye no pudo reaccionar del todo, pero Wangui continuó usando esa mirada extraña mientras miraba al hombre a su lado. Después de eso, se dio cuenta de lo que quería decir, y luego su carita se enrojició rápidamente mientras el hombre a su lado permanecía bastante tranquilo como si no viera la expresión de Wangui que se regocijaba por la desgracia de otra persona. «¿Terminaste con todos los procedimientos?» preguntó con calma. Cuando vio la pizca de vergüenza en los ojos de Mu Yuchen, Wangui se rió para sí misma. «Este chico por lo general apenas puede manejarlo, pero ahora tendrá que sufrir durante bastante tiempo. Hecho, podemos irnos ahora». Le dije a la enfermera que trajera al bebé. «Mi buen bisnieto». Wangui volvió a mirar a los esposos antes de que ella se volviera para salir de la habitación con aire de suficiencia. Sisi allí luego sostuvo su pecho y suspiró. Ella agitó un puño hacia él con molestia. «¿Por qué siempre eres así?» «Mi reputación se ha ido». Mu Yuchen levantó sus hermosas cejas para objetar. «Hay más días en los que perderás tu reputación». Además, todo el mundo lo sabe. «TSS». Antes de que pudiera terminar, el dolor vino inmediatamente de su cintura. Lo soportó y miró su rostro sonriente. Sin embargo, la mano que le pellizcaba la cintura aumentó en intensidad. «Señora, su todopoderoso dedo de King Kong, ha sido bien entrenado». «Señor». «Mu, tu honorable y elegante imagen del pasado se ha ido para siempre». Sus labios tranquilos brillaron con una leve sonrisa. Luego, ella lo soltó lentamente. «Touché». «De hecho, señora, ahora dudo que tenga el potencial de transformarse en una mamá sexy. Eres la mamá caliente». «Punto». Después de un tiempo, Wangui y la enfermera llevaron a Muzi Chen y todos empacaron para salir del hospital. Sin embargo, no pudieron ocultar esta noticia a los medios. En el momento en que salieron, el gran grupo de reporteros que esperaban fuera del hospital se agolpó sin más motivo que recibir noticias de primera mano sobre esta familia de tres. Antes de esto, debido a que Muyuchen había gestionado muy bien la seguridad, los medios de comunicación no interrumpieron a Sisi Aye. De lo contrario, los medios habrían derribado la puerta. Lizzy trajo a un grupo de guardaespaldas con él mientras intentaban abrir el camino por delante. Muyuchen también sostuvo a Sisi Aye por los hombros, protegiéndola con cuidado en sus brazos, y finalmente subieron al auto. Dentro del automóvil, Sisi Aye le entregó a su hijo a Muyuchen. «Llévalo un poco, ¿quieres? Mis brazos están cansados, porque hay tantos reporteros». Muyuchen cargó con cuidado al pequeño y en silencio lo puso en su regazo mientras sostenía la mitad superior de su cuerpo. Luego, levantó una mano para arreglar su desordenado flequillo en su frente. Probablemente se enteraron de la noticia de que te dieron de alta de algún lugar. «No se preocupe, simplemente conseguiremos que Lizzy organice una conferencia de prensa. MMM, te lo dejo a ti. Padre y madre vendrán a cenar esta noche. El semestre universitario acaba de comenzar, así que están un poco ocupados. MMM, casi me olvido de que el semestre de la universidad ya debería haber comenzado ya. Bien, ¿cómo están padre y madre?» Ella lo miró, y luego volvió a bajar la cabeza. Extendió la mano para jugar suavemente con la manita de su hijo. «Padre ya se mudó al dormitorio de profesores de mamá. No se preocupe, lo están haciendo muy bien. Xiao Ru y Little Apple han estado con ellos allí. Por la noche, regresan juntos a la residencia Zen. Una vez que el abuelo llegue a casa, mi madre habrá terminado con los platos. Sí, Xiao ya sintió. Eso es bueno. Entonces, afortunadamente, el abuelo tiene a Xiao Ru para jugar. Oh, pensé en dejar que Xiao Ru se quedara en la residencia Zen de lunes a viernes, y durante el fin de semana, debería volver a casa en Maple Residence. Es mejor que un niño viva con sus padres. Podemos preparar una pequeña habitación para Xiao Ru al lado de la habitación del bebé de Xiao Chen. Como desees, la habitación de Xiao Ru está preparada, así que no te preocupes. Al niño le gusta. Solo está esperando que usted y nuestro hijo sean dados de alta y regresen a casa. Parece que Xiao Ru son como bebés. Cada vez que voy a ver al bebé, lo veo apoyado en la ventana de vidrio, mirando el bebé dormirse. «Definitivamente serán muy buenos hermanos en el futuro», respondió Mu Yu Chen con una sonrisa. También extendió sus largos dedos para tocar suavemente las suaves mejillas de su hijo. «Hijo mío, llama a padre. Tus ojos son tan grandes. ¿Es porque no me reconoces a mí ni a tu madre?» «Sí, sí». Aya se inclina y dijo en voz baja. «Todavía es muy joven». «¿Crees que responderá? Pero sí me di cuenta de que cuando te mira, sus ojos son especialmente brillantes como si reconociera tu voz». Cuando Mu Yu Chen vio eso, rápidamente extendió sus largos brazos para abrazar sus frágiles hombros. «Mi hijo es inteligente, por supuesto, puede reconocerme». Capítulo 747. Una familia de cuatro, dos, acababan de llegar a Maple Residence cuando pudieron escuchar risas desde lejos. «Sí, sí». Aya pudo reconocer que era la alegre broma de Sen Y. Way. Muy llenan. «Estamos en casa. Bajemos». El coche entró directamente en Maple Residence y se detuvo en el pavimento de cemento junto a las escaleras frente a la villa. Mu Yu Chen bajo del auto primero antes de extender la mano para abrazarla. «Estás de vuelta. Por fin has vuelto. Entra rápido. Hace frío afuera. No cojas un resfriado ahora». Zwang Shurong inmediatamente ordenó a los sirvientes que los ayudaran a recoger sus cosas. «Madre, abuelo, abuelo». «Sí, sí». Y gritó suavemente mientras sostenía a su hijo con fuerza con ambas manos. Muy llenan y Sen Y. Way ya se habían acercado y estaban luchando por llevarlo. «Déjame ver. Quiero cargarlo primero. Luego puedes irte». Sen Y. Way se acercó. Sus movimientos llenos de vigor. Inmediatamente extendió la mano para llevar a Mu Zicheng mientras lo arrullaba. Mu Yenang también se acercó rápidamente. «Sí, sí. Allí los observó mientras su hermoso rostro se sonrojaba con una leve sonrisa. Inconscientemente se volvió para mirar al hombre a su lado que permanecía tranquilo, pero había ternura en sus ojos. Él notó su mirada, y un leve placer tiñó su hermoso rostro. «Señora, en este momento, dos mujeres de mediana edad de aspecto amigable se acercaron a Sí, sí. Allí se inclinaron respetuosamente para saludarla. «Señorita, estas son las dos matronas de maternidad que acabo de recibir para usted. Esta es la tía Lin, y esta es la tía Fang. Se acercó a presentar la hermana Wang. A Mu Yuchen le preocupaba que no la cuidaran bien en casa, así que le buscó dos matronas de maternidad, incluyéndola a ella y los otros sirvientes. Debería haber de siete a ocho personas en toda la residencia Maple. Era la primera vez que Maple Residence estaba tan animada. Si bien siempre solía estar desolado y no había mucha gente en la enorme casa, ahora estaba muy animado. Sí, sí. Allí les asintió suavemente. «Entonces tendré que molestarlos a todos. No hay necesidad de ser cortés con nosotros. Esto es lo que deberíamos estar haciendo», respondieron los dos respetuosamente. Claramente, eran personas bien capacitadas. «Primer iremos arriba. Déjame ayudarte a levantarte». Mu Yuchen, quien se mantuvo callado, finalmente habló. Sí, sí. Allí asintió, se volvió hacia el sofá de la sala de estar y vio que Shen Y. todavía estaba jugando con Mu Zicheng. Sonríe y luego dejó que él le ayudara a subir las escaleras. La habitación entera ya había cambiado más allá del reconocimiento. El estilo inicial se cambió a uno más cálido con base claro como tono principal. Se veía elegante y fresco, aportando alegría y alegría. Aunque fueron sólo unos veinte días impares, sintió que había pasado un siglo. Afortunadamente, todo estuvo bien. De lo contrario, realmente no podría estar segura de que si algo le pasara al niño, se derrumbaría. Sí, sí. Allí abrió las cortinas que llegaban hasta el suelo y lo que la saludó fueron los capullos finales de las flores de melocotón en el patio trasero y muchas flores púrpuras y rojas sin nombre. A un lado estaban los reflejos relucientes de la piscina que refractaban una tenue luz dorada que se balanceaba. Uno se sentía aturdido con sólo mirar todo el paisaje. ¿Qué estás pensando? Cuando la escena única de alguien se cerró desde atrás, su cuerpo delgado fue envuelto en su abrazo, y sus manos ligeramente cálidas y secas sostuvieron las frías de ella. Sintió que el calor alejaba los rastros finales de frialdad que captó del exterior. Luego dijo en voz baja, «Nada, en contraste a la persona que me empujó». Mientras decía esto, se volvió y se encontró con su mirada. «Creo que no habría sido Sissingy, pero como esa persona se atreve a meterse con nuestro hijo, no puedo dejarlo ir. Incluso si Sissingy está bien, no podemos simplemente dejar ir a alguien tan malvado. Sabes que si no llegaras a tiempo, nuestro hijo podría haber sido. Lo siento, no te protegí bien». Su tono era un poco bajo mientras sus largos brazos se apretaban abruptamente. «Esto no volverá a suceder nunca más». Sissingy sonrió con calma mientras levantaba una mano para tocar sus cejas fruncidas. «No tiene nada que ver contigo. Siempre lo has hecho genial. Fue mi propio descuido. Has abierto tus alas para sostener el cielo para mí, así que debería trabajar un poco más para alcanzarlos. No quiero ser una carga para ti. Me preocupa que no puedas ser tan libre como antes por mi culpa». La noche que regresaste de la ciudad B, Chile vino a buscarme. Me dijo que Gulingsa se unió a Chikai por trabajo y se ha convertido en la otra persona a cargo del proyecto South River. «Ahora que ha comenzado el proyecto de South River, habrá muchas cosas que debemos manejar a tiempo. No quiero investigar qué significa todo esto. Solo espero que puedas ser más cauteloso. ¿Qué estás pensando? Nunca serás una carga para mí. Ser libre y no verse afectado sólo para aquellos que no tienen mucho que perder». Si halle, suspiro cuando de repente la tomo por los hombros y la giro para mirarlo. Sus ojos profundos estaban llenos de sentimientos que no se podían ocultar. «Nunca has sido una carga para mí. Me casé contigo para no convertirme en una buena esposa. No podemos escapar de estas responsabilidades. En cuanto a esos asuntos, déjamelo a mí. Sé lo que tengo que hacer». Desde que regresó de la ciudad B, ha tenido muchas cosas en la cabeza. «¿Descubrí algo?» «Si si allí lo pensé y no continué con el tema antes. Hoy, cuando se despidió, pensó en esto». Muyuchen levantó una mano para sostener su pesada cabeza. Luego señaló la silla a un lado. «Siéntese primero y se lo explicaré brevemente». «Si si allí hizo lo que le dijeron y siguió sus instrucciones para sentarse en la silla». Muyuchen le entregó un vaso de agua tibia antes de sentarse a su lado. Conocí a Gukibu el otro día. «¿Gukibu, el padre de Gulingsha?» «Si si allí va con la cabeza para beber mientras decía en voz baja». Muyuchen asintió. «Así es, es el padre de Gulingsha. Estoy seguro de que sabe un poco sobre lo que sucedió en la subasta». «MMM», le pregunté a Lissi. «Dijo que usaste ese bolígrafo como un artículo para subastar, y después de eso Gulingsha usó la oferta más alta de dólares 8.5 millones para conseguir el bolígrafo. Sé por qué lo hiciste, pero después de eso, no pudiste encontrar a esa persona. En cambio, esa pluma cayó en manos de Gulingsha. Mientras hablaba así si allí, frunció el ceño. «¿Por qué Gulingsha pujaría por la pluma? ¿Podría haber sido por Lingtian? Puede que no sea así. Creo que hemos sobreestimado cuánto podría haber afectado Lingtian a Gulingsha. ¿Recuerdas a ese hombre misterioso que conocimos en la lápida de Lingtian la otra vez? Los ojos insondables de Muryuchen comenzaron a oscurecerse mientras se giraba y fijaba sus ojos en Sissiaye. Capítulo 748. Una familia de 4, 3. Mientras Sissiaye escuchaba, entrecerró los ojos y asintió. Por supuesto, lo recuerdo. Creo que esa persona muy posiblemente sea el padre de Asi, pero no pudimos encontrar ninguna noticia sobre esa persona durante mucho tiempo, ¿verdad? «MMM», definitivamente se dio cuenta de que lo estábamos buscando, así que gran parte de la información ha sido sellada. Es muy hábil para contrarrestar nuestras investigaciones. Creo que debería ser la persona que puja contra Gulingsha en la subasta. De hecho, aparte de nosotros, Doris también estaba detrás de él, la madre de Gulingsha, porque estaría siguiendo a esa persona. ¿Conoce también a la persona misteriosa? De hecho, ¿estás seguro de que la persona que lo perseguía era Doris y no Gulingsha? Sissiaye frunció el ceño y preguntó un poco desconcertado. Definitivamente era Doris, así que según mi criterio, Doris debería haber comprado esa pluma y no Gulingsha. Doris, está muy cerca de Lingtion y Asi, de lo contrario, porque ella, porque encuentra algunas de estas cosas tan extrañas. ¿No hay forma de averiguar por Doris a quién perseguía? Sissiaye apretó con fuerza el vaso en sus manos mientras preguntaba. Aunque Muyuchen sonrió, su mirada se oscureció ligeramente. Incluso la propia Doris no sabe a quién perseguía, pero no había muchas personas a las que dedicaría tanto esfuerzo en localizar. ¿Has adivinado quién es esa persona? Estaba muy familiarizada con su expresión silenciosa y sombría. Se quedó callada y se reclinó contra la silla antes de mirar al cielo y las nubes fuera de la ventana. Durante mucho tiempo, no continuó. Sumido en sus pensamientos, Sissiaye se volvió para mirarlo y no siguió preguntando al respecto. Ella solo le dio una suave palmada en la mano y se levantó sin prisa. Cuando hayas arreglado las cosas, avísame. También quiero saber quién es este viejo basurero. Luego se volvió para salir de la habitación. Muyuchen giró la cabeza y vio su figura desaparecer por la puerta. Sus labios tranquilos brillaron con una sonrisa. Cuando estés seguro, te lo haré saber. Entonces, el sonido de una puerta cerrándose vino desde afuera mientras el teléfono en su bolsillo sonó de repente. Sacó su teléfono para ver qué era Abao. Soy yo, respondió Muyuchen con calma. Maestro, la ansiosa voz de Abao llegó desde el otro extremo. Muyuchen se enderezó un poco y tomó el vaso que Sissiaye había dejado a un lado sobre la mesa. Bebió y dijo con calma, habla, en la ciudad de Abao, que estaba sentado en el coche. Asintió y se relajó un poco. Maestro, hemos descubierto quién es Brojong. Comparé la información con él y descubrí que Brojong es un subordinado del CEO de Wigoo Corporation, Gukiu. Debido a que anteriormente cometió un delito, ha estado en la cárcel. Fue Gukiu quien lo rescató en secreto. Después de eso, había estado trabajando en secreto para Gukiu, y desde entonces le ha sido muy leal, informó Abao. Muyuchen hizo una pausa cuando la tristeza coloreó su hermoso rostro. Suspiró profundamente y se recostó contra la silla antes de cerrar los ojos en silencio y levantar una mano para cubrirse la frente. Solo los abrió después de un largo rato para mirar el cielo azul y las nubes blancas fuera de la ventana. Luego, parpadeó varias veces antes de mirar en silencio a sus manos como si hubiera algo sucio en ellas. Incluso descubrí que el asistente de Gukiu había estado en el lugar que la señorita Muzi compró en Xiangxi residencias hace años, agregó Abao. Muyuchen bajo la mirada con calma, se levantó lentamente y se apoyó con una mano contra la ventana. Se quedó en silencio por un largo rato antes de decir un poco con nostalgia y en voz baja, encuentra una manera de obtener el ADN de Gukiu. Conseguiré que alguien envíe a Lingxi. Quiero que hagas este informe de ADN en el extranjero. Encuentra algunos médicos más autorizados. Sí, maestro, respondió Bao mientras Muyuchen ya había colgado. El teléfono que tenía en la mano se resbaló y cayó sobre la mesa junto a él. Porque fue él, realmente era él. Muyuchen se apoyó débilmente contra la ventana frente a él mientras una tristeza indescriptible se elevaba en su garganta. Si eso fuera cierto, ¿significaría eso que Lingxi no sabía desde hace mucho tiempo? Si eso fuera cierto, entonces sólo podría burlarse amargamente y ridiculizar su propio dolor. Sentía la cabeza inmensamente pesada y los ojos se le nublaron por la confusión. Después de eso, tuvo que dejar el base y darse la vuelta para salir del dormitorio. Abajo, Zwang Xurong y los sirvientes se afanaron y pronto se sirvió el almuerzo. Sisi Aye también había estado esperando en el sofá de la planta baja durante mucho tiempo, pero no vio a Muyuchen, por lo que tuvo que volver a subir con cuidado. Él se había ido del dormitorio, pero ella lo encontró acostado y durmiendo en el sillón de la sala de estudio junto al estante. Sisi Aye lo pensó, luego se acercó y extendió la mano para empujarlo suavemente. No duermas ahora, despierta y come algo antes de volver a dormir. Justo cuando sus dedos tocaron su muñeca, pudo sentir claramente su temperatura hirviendo. Ella miró de nuevo sus ojos fuertemente cerrados, y estaba claro que dormía increíblemente inquieto. Por el pliegue entre sus cejas, pudo ver que estaba sufriendo. Sisi Aye se sorprendió de inmediato, por lo que rápidamente extendió la mano para sentir su frente. De hecho, estaba hirviendo. ¿No estaba bien antes? ¿Cómo se puso tan febril tan rápido? Sisi Aye lo miró con preocupación mientras le tomaba la mano con fuerza y gritaba, «Alguien, ven rápido». Zwang Shurong, que acababa de acercarse, se apresuró a entrar cuando escuchó los gritos de Sisi Aye. «¿Qué pasa, madre, tiene fiebre, es tardiendo?». Envíelo rápidamente al hospital. Cuando Zwang Shurong escuchó su exclamación, su expresión se volvió solemne. Rápidamente sacó su teléfono y estaba a punto de hacer la llamada cuando Mu Yuchen de repente levantó una mano para alejar su teléfono. Abrió los ojos y dijo débilmente, «Estoy bien, me acabo de resfriar. Madre, primer baja las escaleras. Sisi Aye, ayúdame a subir a la cama para acostarme un poco. Estás muy febril, porque sigues intentando ser fuerte. Madre, por favor llame al Dr. Zwang para hacer una visita. Lo ayudaré a acostarse en la habitación». Sisi Aye lo miró y suspiró impotente antes de agacharse para ayudarla a levantarse. «No puedes. Deja que la hermana Juan lo haga». Mu Yuchen no olvidó su condición física. «Estoy bien. Puedo. Ten cuidado. Estabas bien antes. ¿Cómo te dio fiebre de repente?» Las cejas de Sisi Aye se fruncieron en un nudo, pero Mu Yuchen no tuvo la energía para responder. Cuando llegaron al dormitorio, él simplemente cayó sobre la cama, y todo después de eso fue un borrón. Solo recordaba vagamente a Sisi Aye cubriéndolo con una manta, y luego el Dr. Zwang parecía haber venido y ponerlo en un goteo intravenoso. Más tarde, la mujer pareció haberlo ayudado a cambiarse y limpiarse el cuerpo. Sintió que su cuerpo fluctuaba entre la sensación de frío y calor, y solo después de eso su condición se alivió un poco gradualmente. Capítulo 749 Una familia de cuatro, cuatro. El cielo se volvió silencioso cuando un tono gris envolvió todo el lugar. La oscuridad se deslizó lentamente. Dentro de la tranquila y cómoda habitación, Mu Yuchen se agitó un poco después de un día de sueño. Abrió los ojos y puso su mano sobre su pesada cabeza, mirando alrededor mientras se sentaba. Sus ojos volvieron a la normalidad. Cuando se dio la vuelta, vio un par de ojos enormes mirándolo. «Padre, ¿estás despierto?» Mu Zirwi estaba acostado junto a la cama mientras miraba fijamente a Mu Yuchen. «¿Si a Rui, por qué estás aquí? ¿Dónde está mamá?» Mu Yuchen respiró hongri y se sentó. Mu Zirwi tomó un vaso de agua y medicina a la mesa junto a la cama y se los entregó a Mu Yuchen. «Primero bebe un poco de agua, padre, y toma tu medicina. La madre está poniendo a dormir al hermano. Me dijo que te las diera cuando te despertaras». Mu Yuchen sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a Mu Zirwi antes de quitarle el agua y la medicina. Luego, rápidamente consumió la medicina. Mu Yuchen hizo que Mu Zirwi se sentara en la cama y le preguntó, «¿Qué hora es ahora?» «El cielo ya se ha oscurecido. La abuela y los demás han vuelto a casa. La bisabuela se acaba de quedar dormida». Hermano se despertó en el momento en que mamá terminó su ducha. Mu Zirwi tocó la frente de Mu Yuchen con su manita. «Padre, ¿te sientes mal?» Mu Yuchen tomó su mano y le preguntó, «Estoy bien, ¿por qué no estás dormido todavía?» Mu Zirwi lo pensó un poco antes de darle a Mu Yuchen un recordatorio serio. «Dormiré después de que mi hermano se duerma, ya que mañana no hay escuela. Padre, necesita lavarse las manos con más frecuencia. Será más difícil enfermarse de esa manera». Mu Yuchen se rió entre dientes. «¿Quién te dijo que puedes evitar enfermarte lavándote las manos con frecuencia?» «Los profesores del jardín de infancia. También vi a mamá secándote la cara y las manos». «Seo ruí, puede haber muchas razones para que una persona se enferme. No lavarse las manos significa no cuidar bien la higiene personal que es uno de los aspectos. La falta de entrenamiento físico también podría provocar enfermedades. No comas nada sucio también. Por eso tienes que empezar a formarte en el jardín de infancia. Juegue más con otros niños en lugar de simplemente mirarlos como antes. No vas a hacer amigos así, ¿entender?» Mu Yuchen palmeó la cabeza de Mu Zirwi. Estaba sorprendido de sí mismo por decirle tanto a este niño a pesar de que no era una persona particularmente habladora. Mu Zirwi asintió. Volvió a pensar en algo antes de preguntar. «Padre, si no me gusta alguien, debería jugar con él. ¿No te agrada? ¿Por qué no?» Mu Yuchen se inclinó contra la cabecera de la cama mientras preguntaba. «¿Por qué no deja que los otros niños jueguen conmigo? Entonces, tendrás que idear una manera de hacer que otros niños jueguen contigo. Recuerda que no puedes pelear en la escuela. Si hay algo que no pueda resolver, vuelve a casa y discútalo con nosotros». Cuando estaba en el jardín de infancia, era el jefe de todo lugar. Incluso los profesores quedaron impresionados. «A los maestros siempre les gustan los niños que tienen buenas calificaciones y tienen influencia sobre otros niños. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Mu Yuchen trató de simplificar lo que estaba tratando de decir. Mu Zirwi era un niño inteligente, por lo que agarró el brazo de Mu Yuchen. «¿Entiendo? Padre, haré todo lo posible y será el jefe». Mu Yuchen se rió entre dientes mientras tocaba la cabeza de Mu Zirwi. «Una cosita descarada. Te dije que memorizarás tanto el número de tu madre como el mío. ¿Lo has hecho?» «Sí, el tuyo es XXXX. El número de teléfono de la madre es XXXX. La dirección de nuestra casa es Maple Residence, número 9 en el área de Grand Waves Villa. ¿Verdad, padre?» «Bien, también necesitas memorizar la dirección y el número de teléfono del bisabuelo. Cuando tenga algo de tiempo libre, te llevaré por la ciudad Z al menos. Sabrás cómo llegar a casa si te dejo solo en la estación de tren». El maestro Mu pensó que este conocimiento era relevante para un niño. «¿De qué están hablando?» «Si si allí entró por la puerta lateral y vio a Mu Zirwi acostado en la cama mirando a Mu Yuchen. Los dos estaban charlando sobre algo. Mu Zirwi parecía que se estaba divirtiendo cuando la mano de Mu Yuchen estaba sobre la cabeza de Mu Zirwi. Padre dijo que algún día me traerá a tomar los trenes. «Mamá». Mu Zirwi volvió la cabeza en el momento en que escuchó la voz de si si allí. Eso tendrá que esperar. Si hace tarde y deberías volver a tu habitación y dormir. Te leeré algunas historias. «Ponte el pijama rápidamente». Si si allí miró a Mu Yuchen y se sintió aliviada cuando notó que no estaba tan pálido como antes. «Ve y bañate. Te he preparado el agua. Iré a la habitación de Si orui». Mu Yuchen asintió. «¿Nuestro hijo está dormido?» «Sí, se le puede despertar fácilmente. Sus oídos son muy sensibles y se despertará al menor ruido». «Vamos, Si orui. Hora de dormir». «Oh, buenas noches, padre». «Buenas noches». Mu Yuchen apartó su mano. «Punto». La habitación de Mu Zirwi estaba justo al lado de la habitación de Mu Zicheng. Estaba solo a una puerta de distancia. Si si allí sacó un pijama limpio y estaba a punto de cambiarlo por Mu Zirwi. Inesperadamente, se escondió debajo del amante y asomó la cabeza mientras decía «Madre, me cambiaré yo solo». Leí en el libro que no debería dejar que las chicas vean mi cuerpo tan fácilmente. Si si allí no pudo evitar reír después de escuchar las palabras de Mu Zirwi. Ella golpeó suavemente la cabeza de Mu Zirwi. «¿Qué edad crees que tienes? Te acabo de bañar hace unos días. He visto todo sobre ti. No debes dejar que las chicas te vean cuando seas grande. No soy una niña, pero, sin peros, salga. Estoy cambiando por ti». Si si allí arrastró a Mu Zirwi fuera de la manta y rápidamente lo puso en pijama. Luego, leyó a Mu Zirwi varias historias hasta que se quedó dormido. La hermana Wang le sirvió la cena a Mu Yuchen. También cambió las sábanas y la manta. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera cuando si si allí regresó al dormitorio, y parecía un poco solo. Ella lo contempló por unos momentos antes de acercarse a él. Capítulo 750, Estado del Maestro Mu, 1. Se detuvo justo detrás de él, agachándose ligeramente y agarrando su mano. Se dio la vuelta cuando sintió el toque frío en su mano. Ella le puso la otra mano en la frente y notó que su temperatura había vuelto a la normalidad, por lo que se sintió aliviada. «¿Qué pasa? ¿Estás pensando en Ling Tian de nuevo?» Recordó que él se había comportado de la misma manera el día antes de Qin Min. También se había enfermado y estaba escondiendo algo en su mente. «¿Están todos dormidos?» preguntó en voz. Bajan mientras colocaba su brazo sobre su hombro. «MMM, quizás deberías dormir en otra habitación por ahora, ya que nuestro hijo se despierta fácilmente en medio de la noche. Quiero, déjelo en manos de la tía Ling y la tía Fang. No deberías esforzarte demasiado en este momento», interrumpió Mu Yuchen así si allí antes de que pudiera siquiera terminar su oración. Estaba demasiado preocupada por su hijo. Él fue quien se casó con ella. Ella debería quedarse con él, porque más contrata a todos los sirvientes. Pero, sin peros, la tía Ling y la tía Fang tienen mucha experiencia. Déjelos manejarlo. La abuela también quiere ayudar. Tu trabajo ahora es recuperar tu salud. Hay mucho trabajo esperando que hagas después de que te hayas recuperado. Que se ocupen de nuestro hijo. Están Xiao Ruiz, nuestros padres y abuelos a nuestro alrededor, así que no te preocupes». La miró fijamente. Con su trauma pasado, podría pasar la mayor parte de su tiempo en el futuro con Xiao Chen y Xiao Ruiz, y con el trabajo ocupando otra gran parte de su tiempo, en realidad no quedaba mucho tiempo. Ella también querría pasar tiempo con los ancianos. Entonces, ¿qué sería de él? El maestro Mu se estaba poniendo infeliz mientras pensaba en ello. Se dio cuenta de que ella siempre había sido la máxima prioridad para él, pero él no siempre podía ser la máxima prioridad para ella. Al menos, por ahora, el que dormía en la habitación de al lado era casi más importante que él, tuvo que tomar medidas de precaución. Esa es su preocupación. Nosotros, como padres, también deberíamos mostrar más preocupación. Así es como nos vinculamos con ellos. Tenemos que empezar a educarlos desde pequeños. «Nuestra relación debería desarrollarse a partir de ahora», respondió Sisyaye. La estudié durante un rato antes de darse la vuelta sin decir una palabra y acostarse. Sisyaye frunció el ceño. Cuando estaba a punto de dirigirse, escuchó el fuerte llanto de su hijo, por lo que rápidamente caminó hacia la habitación del bebé. Mu Zicheng estaba completamente despierto y lloraba muy fuerte. La tía Lin y la hermana Wang se apresuraron cuando escucharon el ruido y todas estaban tratando de calmarlo. «¿Está mojado el pañal de Little Master? Señora, Little Master podría tener hambre. ¿Dónde están sus juguetes?» Por alguna razón, Mu Zicheng se volvió totalmente loco con su llanto esta vez. Afortunadamente, la habitación estaba insonorizada, o incluso Wang Lui abajo podría escucharlo también. Mu Zicheng todavía podía escuchar sus fuertes lamentos desde el dormitorio principal. Sisyaye le quitó a su hijo la tía Lin y comenzó a consolarlo. «No llores, mi bebé. ¿Qué pasa? Estoy aquí. Está bien». Los pocos se turnaron para abrazarlo, pero Mu Zicheng nunca dejó de llorar. Le cambiaron el pañal y trataron de alimentarlo, pero él no quería comer. Sisyaye estaba realmente tensa mientras miraba a Sisyuan. «Hermana Wang, ¿el bebé no se siente bien en alguna parte? Las cosas habían ido bien en el hospital. Con todas las enfermeras experimentadas alrededor, Mu Zicheng estaba callada y se portaba bien. Nunca antes había actuado así. ¿Podría ser por el cambio repentino en el medio ambiente? Ya había estado llorando varias veces hoy, y ella se esforza mucho en ponerla a dormir en este momento. ¡Ay! Ahora se despertó de nuevo en solo media hora. No se preocupe, señora. Supongo que no está acostumbrada al nuevo entorno. Llego, dámelo a mí. Antes de que Sisyuan pudiera terminar su oración, una voz profunda vino detrás de ella. Miraron hacia atrás y vieron a Mu Zicheng caminando con su bata de dormir negra. Se veía bastante tranquilo. Sin embargo, le lanzó a Sisyaye una mirada extraña cuando se acercó a ella. Sisyaye tosió levemente antes de entregarla al bebé mientras ella volvía la cara. Mu Zicheng bajó un poco su cuerpo para sostener a su hijo. Torpemente trató de imitar a las enfermeras en el hospital mientras golpeaba ligeramente el trasero de Mu Zicheng para consalarlo. Padre está aquí. ¿Por qué estás llorando? Su tono fue gentil. Quizás la cosita notó que el hombre era su propio padre, así que apretó los puños y dejó de llorar. Miró a Mu Zicheng mientras agitaba sus brazos alrededor. ¿Estás tratando de mostrarme algo? Mami, deja que la tía Lin te ponga a dormir. Aquí vamos. Mu Zicheng le entregó la cosita a la tía Lin después de un tiempo. Sin embargo, Mu Zicheng parecía saber lo que estaba diciendo y comenzó a llorar nuevamente en el momento en que la tía Lin lo abrazó. Mu Zicheng rápidamente lo recuperó. Sucedió varias veces. Cada vez que Mu Zicheng lo soltaba, la pequeña cosa seguía llorando y luego se detenía cuando Mu Zicheng lo abrazó nuevamente. Punto. Sisi Aye se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo. Ella le dio a la pareja padre-hijo una mirada dudosa. ¿A su hijo realmente le gustaba que su padre lo abrazara? Incluso la tía Lin y la hermana Wang se sorprendieron. Miraron a la pareja de padre-hijo y sonrieron. Maestro, parece que le gustas al pequeño maestro. La anciana señora lo abrazó durante bastante tiempo por la tarde y él tampoco se detuvo. Sólo durmió después de que Missis lo abrazó, y ahora está tan cómodo en tus brazos. ¿Podría ser un vínculo especial entre padre-hijo? La hermana Wang se rió. Mu Zicheng miró la pequeña cosa en sus brazos por un tiempo. Respiron y se volvió hacia su mujercita. ¿Lo pongo en la cuna? Sisi Aya sintió. Ten cuidado. Sus oídos son muy sensibles. Mu Yuchen caminó hacia la cuna. Cuando estaba a punto de derribar a Mu Zicheng, sus ojos se abrieron en el momento en que su pequeño trasero tocó la superficie. En estado de shock, Mu Yuchen rápidamente lo abrazó de nuevo. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.